Muy buenos días, soy Romeo Tello Garrido y esta mañana voy a hablar con ustedes del Grupo Contemporáneos, uno de los grupos de escritores más importantes en la historia de la literatura mexicana del siglo XX. Como bien sabemos, nuestra literatura mexicana está poblada de una gran cantidad de figuras sobresalientes desde la época prehispánica y hasta nuestro siglo XXI, pero hablar de un grupo homogéneo, compacto, lleno de figuras brillantes que produjeron mucha de la más importante literatura mexicana de todos los tiempos es verdaderamente excepcional, no abundan los grupos de este tipo. En el caso de Contemporáneos tenemos una gran cantidad de personalidades que aportaron mucho a la literatura y que en buena medida es una suerte de Gosner, una suerte de Bisagra, entre una literatura premoderna que empezaría a dar visos de modernidad en el modernismo, pero que se vuelve absolutamente moderna con la obra de los contemporáneos, para ir adelante a proyectar a nuestros poetas y escritores hacia una manera de abordar los temas literarios, el contacto con las letras extranjeras, a ver con confianza las literaturas de otras latitudes, porque tiene la certeza desde entonces de que se crean obras de tanta calidad como las mejores de Europa, de Norteamérica, de Latinoamérica. Pero antes de entrar en materia quiero agradecer a quien ha hecho posible este proyecto, a la Fundación para las Letras Mexicanas, al maestro Geni Beltrán, que me ha invitado a participar esta mañana y la próxima semana en esta charla sobre los contemporáneos. Gracias porque el proyecto de hablar de literatura con un público masivo me parece excepcional en un entorno cultural en el que desafortunadamente poco se suele hablar de literatura, poco se aprecian los temas que tienen que ver con la publicación de libros, la edición, la lectura compartida con otras personas. Y además cuando se habla de poesía en particular, porque hablar de poesía es hablar de una suerte de especie literatura en vías de extinción, pareciera, desde los años 60, 70 a la fecha, en México y en el mundo, la poesía se ha ido convirtiendo poco a poco en un lenguaje ajeno, extraño a los lectores. Y si pensamos en lectores de mi generación, creo que todavía nos formamos en un mundo donde uno aspiraba a conocer poetas, poemas, a saberse los de memoria, pero si pienso en la generación de los jóvenes estudiantes de preparatoria y de secundaria, ven demasiado remoto la posibilidad de conectarse con un poema de manera sensible, emocionada, con entusiasmo, porque no forma parte de sus referentes culturales inmediatos. Obviamente estoy abusando de una generalización en la que incluyo a esa idea del joven de 17, 18, 16 años. Pueden haber muchas causas para que esto ocurra. Los grandes avances de la tecnología, los medios de comunicación masivos que ahora además los traigo en el bolsillo. Y los puede estar viendo todo el tiempo que viaja en el metro, mientras come con sus padres, mientras ve la televisión, pero la posibilidad de conectarse con un poema y hacer un proceso de desaceleración por vía del lenguaje de lo que uno está asimilando, observando en el texto poético, no es algo que coincida mucho con la manera como se consumen los grandes relatos en los tiempos que vivimos. Eso a un lado que, tristemente, los medios de comunicación de masas también han contribuido a hacer de la imagen del poeta una imagen risible. En la lectura del poema se representa como el espacio idóneo de la cursilería y nadie quiere verse en ese espejo. Entonces, frente a los múltiples factores, el hecho es que hablar de poesía con gente interesada y que pueden escuchar algo sobre la poesía y compartir opiniones, verdaderamente lo considero un privilegio. Pero bueno, voy a comentarles cómo vamos a organizar estas pláticas. Voy a dividir el tema en tres módulos. En uno primero hablaré de la historia del grupo contemporáneos, quiénes lo formaron, dónde lo formaron, cómo se hicieron amigos, en qué lugar empezaron a frecuentarse, cuáles fueron las revistas en las que fueron publicando sus primeros textos, sus libros iniciales, sus proyectos de revistas de antologías, hasta llegar a la revista contemporáneos, que se publica, recordarán ustedes, entre mediados de 1928 y fines de 1931. El segundo módulo lo dedicaré a hablar de la obra de uno de los poetas más representativos del grupo contemporáneo, que es Averio y yo, Ruti. Hablaremos de algunos textos de Nostalgia de la Muerte y leeremos un poema de su último libro de poemas, un poema que se llama Amor conduce en olla de una muerte, que está en el libro Canto a la Primavera y otros poemas. Y en el tercer módulo nos dedicaremos a la gran joya de la poesía mexicana de todos los tiempos, que es Muerte sin fin, de José Borostiza. Un poema que tiene toda una obra mítica en torno a él, y esa obra mítica parece que en buena medida entre los lectores logra suscitar solamente motivos de alarma y de alejamiento, porque se ha hablado de ella como no de una obra ardua, filosófica, difícil de comprender, y no han faltado incluso algunos escritores que han hablado de ella, que llegan a decir que, a fin de cuentas, pareciera que él disfrute de la lectura de Muerte sin fin. No lo podemos desprender de lo que dice, porque bien a bien pareciera que no dice nada, y que la poesía no está en el contenido de la obra, en la historia que cuenta, sino en la musicalidad de las estructuras estróficas. Recuerdo un texto de Salvador Elizondo que habla en ese sentido, y que me parece que no es la mejor forma de acercarse a un poema. Hablar a los lectores de un texto fascinante porque no dice nada, me parece siempre una pretensión que pretende crear un abismo entre la especialista y los lectores comunes que nos acercamos a los textos buscando algo que nos alimente el espíritu. Hay infinidad de interpretaciones del poema, pero claramente es un poema que tiene una propuesta muy clara respecto del análisis de algunos temas, algunas esencias, decía José Dorostiza, y una conclusión muy clara respecto de lo que propone el poeta. A ella le dedicaremos algún tiempo haciendo una lectura compartida. Es claro que para estos dos módulos es muy necesario que tengan en la mano algún ejemplar de Nostalgia de la Muerte o de la poesía de Javier Villaurrutia y otro de Muerte sin Fin de José Dorostiza, porque ayuda mucho para la comprensión del texto tenerlo frente a nosotros. Muchos poetas han dicho, y Dorostiza también lo decía, que el poema pide de toda necesidad que se le entregue a la voz, porque si no se le entrega la voz al poema, acaba fracasando la experiencia de la lectura poética. Y creo que eso lo han nombrado a ustedes una gran cantidad de veces. Hay dos maneras de leer poesía. Una deficiente, que es leer el texto en voz baja e ir siguiendo con la velocidad que uno quiere y con la atención que pueda, el texto poético ya acabará obteniendo algunas conclusiones incluso muy certeras sobre lo que el poema dice. Pero los poemas dicen y cantan. Los poemas merecen que se les dé lugar a la expresión de la melodiosidad que ellos contienen. Y eso solamente se logra mediante la voz. Si uno no quiere exhibirse ante los demás como una figura que declama poemas, que es uno de los grandes hitos del ridículo difundido por los medios de comunicación de masas, si uno quiere ser un declamador de oficio, difícilmente va a leer un texto poético asumiendo y consumiendo todas sus bondades. Hay que despegarse de esa imagen del declamador ridículo, porque hay que asumirse solamente como alguien que expresa con la palabra un texto lleno de melodiosidad y que quiere encontrar todos, absolutamente todos, los rasgos de riqueza que nos entrega el texto. Leer un texto poético en voz alta es tener la posibilidad de entenderlo además más rápidamente que si se lee en voz baja. Entonces, es la experiencia que vamos a compartir en estas próximas horas de leer algunos textos. En voz alta espero que la puedan ustedes desecida complementar con un texto entre sus manos, porque el texto poético no es fácil de seguir. Nos pasa con poemas de Góngora, de Quevedo, de Sor Juárez, de la Cruz. Y si bien es cierto que hay toda una tradición de poetas que nos entregan sus significados de manera transparente y es en muy buena poesía, piénsenos en Miguel Hernández, por ejemplo. Pienso en José Emilio Pacheco. Hay una gran cantidad de autores que no nos ponen obstáculos formales, conceptuales, juegos de palabras que nos distraigan, que nos entregan un poema intenso, fuerte y directo, pendiente de imágenes absolutamente nítidas y transparentes. En ese grupo se coloca incluso a veces la poesía de Javier Villaurrutia. Pero no se llega a la calidad de un poema solamente por la ruta de la transparencia y la facilidad. Hay poemas como el de José de la Justicia que requieren mucha atención, que requieren una buena paciencia para que el poema nos vaya entregando poco a poco todos y cada uno de sus secretos. Si no tienen en su librero de momento alguno de estas dos obras, recuerden que en Internet están en PDF ambos. Hay una edición completa y muy cuidada en la página de Conaculta, de Muerte Sin Fin. Y los poemas de Villaurrutia están en una gran cantidad de páginas de Internet. Así es que con esa información empecemos a hablar del Grupo Contemporáneos. En primer lugar, cuando se habla del Grupo Contemporáneos hay que advertir una muy particular paradoja. La sola alusión a grupos contemporáneos nos remite a un conjunto homogéneo de personas, a un conjunto de seres que tienen mucho en común y que han formado precisamente una agrupación a causa de empatía, de que tienen los mismos gustos, de que comparten las mismas aficiones, crecen en los mismos lugares, se identifican con las mismas lecturas y tienen una posición ante la vida semejante. Pero cuando vemos, estudiando a los principales críticos que sobre los contemporáneos han hablado, de pronto nos vamos dando cuenta de manera muy extraña, muy incómoda, y con mucho asombro de que el Grupo más bien se define por no ser un grupo, porque muchos autores hicieron hasta lo imposible por distanciarse de él y porque otros sin hacer mucho esfuerzo nunca estuvieron tan cerca del Grupo Contemporáneos. Las clasificaciones de quienes fueron parte del Grupo son variadas. Recuerdo ahora una de Bernardo Ortiz de Montellano, que es uno de los integrantes del Grupo Contemporáneos. Bernardo Ortiz de Montellano, en el año de 1933, publicó un libro de poemas titulado Sueños. Son tres sueños los que forman, tres textos extensos titulados Sueños los que forman este volumen. La poesía de Ortiz de Montellano en los años 20 había sido poco valorada por el grupo y por el público en general. Era probablemente la propuesta más modesta, digamoslo así, de todas las que habían estado emitiendo en publicaciones periódicas o en libros los autores de Contemporáneos. Y cuando publica este libro, supone, me imagino yo, que es un libro muy superior a los anteriores, porque sí lo es, y con esa convicción y con esa confianza, probablemente para recibir una retribución necesaria para su ego y que le confirmara que andaba haciendo las cosas mejor que nunca, le pide a cuatro de sus amigos que le escriban una nota crítica sobre el libro. Elige como responsables de esta elección a Jorge Cuesta, a José Dorostiza, a Javier Villaburruti, a Jaime Torres Bordet. Y les dice además que si le dan la opinión por escrito, que espero no tengan inconveniente que las publique las cuatro juntos en una... plaquete que llamó botella al mar, todos conceden, le escriben sus comentarios, no le va precisamente como él quería porque todos hacen elogios de algunos aspectos del libro y serias críticas, duras críticas de otros aspectos francamente descuidados. Dorostiza, por ejemplo, le dice que definitivamente le parece que el mejor poema es el primer sueño, el sueño inicial del libro y que conforme avance el libro se van viendo cada vez más descuidados y apresurados los poemas. A Torres Bordet le parece que el mejor es el segundo sueño, que es la opinión generalizada de los lectores. Inclusive Octavio Pazio va a decir que ese es el mejor poema de ese libro. Pero bueno, el caso es que recibe las opiniones, se guarda sus comentarios y publica Botella al Mar. Años después, un periodista le preguntó quiénes desde su punto de vista formaban el grupo contemporáneo y su respuesta fue absolutamente definitiva. Decía que él y sus cuatro amigos que habían escrito en el libro Botella al Mar. De tal forma que Montellano reduce del grupo solamente a cinco escritores. Otros teóricos de la literatura, otros historiadores de la literatura, han hablado de un grupo de más o menos 15 escritores. Entre los cuales están muchos de los escritores satélite del grupo de la escritura. Cerca de ellos, de los que participaron en alguna tertulia o llegaron a publicar en algunas de sus revistas. Gente como Mariano Azuela, por ejemplo, Hermín Averro Gómez, Samuel Ramos también en algún momento, suelen incluirse en un grupo que pareciera que no no se define por la presencia de estos escritores. Guillermo Schirigan hace una propuesta bastante prudente que coincide con la mayoría de los autores que han escrito sobre el grupo. He de hacer un paréntesis, además, muy necesario en este caso porque me parece que ustedes deben saber y si no es bueno que se enteren que uno de los libros más importantes sobre el grupo contemporáneo, es uno de los estudios más minuciosos, es el libro de Guillermo Schirigan titulado Los Contemporáneos ayer que publicó el Fondo de Cultura Económica por primera vez en el año de 1985. Es un deleite leer ese libro, es profuso en información, se nota página tras página que la investigación debe haber llevado mucho tiempo a Schirigan, pero debe haber sido una investigación hecha con mucha pasión. En buena medida, gran parte de lo que voy a contar en esta mañana es siguiendo un poco los trabajos y la información que se encuentran en el libro de Guillermo Schirigan, además solamente de lecturas especializadas de autores sobre Cuesta, sobre Villaurrutia, Octavio Paz tiene un gran libro sobre Javier Villaurrutia, sobre el gorostiza no se diga y sobre sus notas de poesía que él mismo aporta muchos datos al respecto. Luis Panaviet y Monsi Weiss tienen libros muy interesantes sobre Jorge Cuesta. Hay mucho donde cortar, pero el texto de Schirigan es un texto esencial para acercarse al grupo contemporáneo. Capistrán, Miguel Capistrán, hizo otra antología muy importante de los contemporáneos por sí mismos, que es una recopilación de documentos en los cuales los contemporáneos hablan en algún momento por cartas, por textos breves, por reseñas, unos respecto de los otros o respecto del grupo mismo, como en... Guillermo Schirigan indica que son nueve los escritores que fueron en el grupo contemporáneos. En orden cronológico menciona Carlos Pellicer, el primero, Bernardo Ortiz de Montellano, en segundo lugar, Enrique González Rojo, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, no antes José Cuesta, Gilberto Owen, y después Salvador Novo. Ellos serían los miembros del grupo por los que fueron el núcleo más frecuente en la mayor parte de las empresas editoriales y de publicación, de investigación y de trabajo que se hicieron los representantes del grupo contemporáneos. Es claro que no todos tuvieron la misma participación en el grupo. De hecho, el primero de ellos, Carlos Pellicer, fue un frecuentador del grupo. Tuvo una vida bastante independiente del grupo por vocación propia, no porque tuviera conflictos con nadie, no porque fuera rechazado tampoco. Tenía intereses que no siempre aterrizaban en los contemporáneos, y los cumplía gozosamente y cuando tenía que ver alguna cosa con ellos, lo realizaba también con una vocación de absoluta entrega. Un ejemplo de esta distancia de Pellicer con los contemporáneos es que cuando aparece la revista Contemporáneos y tiene una duración de 43 números en poco más de dos años y medio, tres años, Pellicer participó con publicaciones en uno solo de los números de la revista. Otro que tuvo una cercanía a algunos miembros, Salvador Novo, gran amigo de Javier Villarrutia, cercano a Owen, a Gorostiza, a Cuesta, publicó solamente tres veces en toda la historia de la revista Contemporáneos, pero sí tiene clara una enemistad grande y una gran reticencia respecto de Jaime Torres Bodet y de Bernardo Ortiz de Montellano también en alguna medida. Esos son de grupos contemporáneos. Van a tener una gran cantidad de rasgos en común y otros que los distinguen claramente unos de otros. Con el paso del tiempo y más tarde lo veremos, Javier Villarrutia en alguna conferencia de 1924 llega a definir el grupo como el grupo sin grupo y dice cuáles son algunos de los rasgos que los hacen comunes. Gorostiza, por su parte, quien siempre fue también bastante distante de estas ideas del grupo y que era un poeta solitario y tirando introvertido. Tiene un texto de los años 30 del año 1937 en el que por fin hace un ajuste de cuentas con las pretensiones de un grupo de escritores homogéneo. En ese año de 1937 publica en el diario El Nacional una reseña sobre el libro Cripta de G.M. Torres-Baudet uno de los libros importantes de Torres-Baudet que fue muy dado a publicar sin mucho cuidado durante su juventud todo lo que escribía. Cuando escribe Cripta decía Gorostiza según la reseña pero conforme va avanzando en la reseña se va distrayendo cada vez más con la necesidad de decir algunas verdades desde su punto de vista del famoso grupo contemporáneo y llega un momento en que después de citar un poema Fidelidad dice lo siguiente esta tímida confrontación del hombre con su drama puede estimarse a primera vista como una inconformidad de Torres-Baudet respecto a los cánones poéticos de su generación ahí marca en principio una diferencia de Torres-Baudet con el grupo contemporáneo pero se desliza apenas habla de su generación hacia una disgresión y dice o mejor dicho de su grupo ese que a falta de un hombre que lo defina ha sido designado con certera inexactitud como grupo sin grupo de vanguardia y de contemporáneos y cierra la acotación para continuar diciendo del conflicto entre Torres-Baudet y el grupo ya que todo él se advierte una repugnancia ostensible por la introducción de elementos dramáticos en la poesía punto y aparte y entonces terminada la idea vuelve a la carga en su reflexión sobre contemporáneos el grupo no tiene ni ha tenido nunca una existencia real formada en sus orígenes por una selección arbitraria de la crítica releas el ensayo de Javier Villarruti titulado La poesía de los jóvenes en una me parece muy consciente omisión de título completo porque la conferencia de Javier Villarruti y el texto que después publicó esa conferencia se llama La poesía de los jóvenes de México no solo La poesía de los jóvenes pero bueno repito formando sus orígenes por una selección arbitraria de la crítica que sinceramente reconocía la imposibilidad de reducir a un denominador común concepciones tan diversas sino tan contradictorias de la poesía se convirtió más tarde en un todo homogéneo no en sí ni por sí sino en la imaginación de gente inadvertida que presentaba a todos los componentes del grupo por pura pereza mental que prestaba perdón a todos los componentes del grupo por pura pereza mental las ideas de uno solo de ellos o bien dentro del grupo mismo en el orgullo de temperamentos solitarios que temían aún deseándolo que todos los demás no fuesen sus prosélitos el grupo ha tenido solamente insisto una existencia virtual no exenta sin embargo como toda creación mítica de producir efectos importantes en el mundo de los hechos si se le considera como una suma de individualidades irreductibles y así lo estudiaron siempre sus teorizantes inclusive el mismo Torres Baudet el crítico más exigente no puede menos de reconocer que se encuentra frente a una poesía rica múltiple en sus tonos contenida feliz en la expresión preciosa de forma la poesía más valiosa en fin que ha habido en México es del modernismo pero si se le considera como un conjunto orgánico no creo que sea posible encontrar en ese grupo de soledades que dijera Torres Baudet otra característica común que el solo rigor crítico con que se consagró la poesía no tomándola como una simple embriaguez verbal sino como un ejercicio que implica rigurosas disciplinas intelectuales bueno José Gorostiza claramente muestra una molestia con Javier Villarruti y su definición de los grupos sin grupo le parece absurdo que se haya creado un grupo en el cual querían que todos tuvieran las mismas características al ser tan distintos pero encuentra esta característica común a todos el rigor intelectual con el que se acercaron siempre al trabajo literario que es uno de los tópicos que se mencionan más frecuentemente cuando se habla del grupo contemporáneo hablar de ellos es sinónimo de rigor intelectual y esto que dice el final de que la poesía es una tarea que debe someterse a los más complejos rigores intelectuales es una frase que también menciona textualmente Jorge Cuesta en una reseña sobre un libro de Javier Villaurrutia texto que tituló El Diablo en la Poesía un excelente texto también de estudio de la poesía moderna no solamente en México pero bueno hay lugares comunes importantes es lugar es decir espacios de encuentro de los iguales en los cuales este grupo contemporáneo tiene justificada también la denominación de agrupación porque crecieron en los mismos espacios con las mismas circunstancias históricas a su alrededor y acabaron publicando en revistas semejantes con proyectos idénticos entonces quedémonos a pesar de los conflictos para facilidad metodológica con el nombre del grupo contemporáneo un primer rasgo que les da definiciones el haber crecido en el entorno violento de la revolución mexicana y dada la personalidad de la mayor parte de ellos que es una de las grandes semejanzas pareciera que reaccionaron todos de la misma manera ante esa violencia ante el cambio perturbador ante la cantidad de privilegios que sus familias perdieron también Carlos Monsiváis tiene una nota en su prólogo a la poesía mexicana del siglo XX en la que señala a los contemporáneos en ese entorno de brutalidad dice lo siguiente Monsiváis todos lo indagan todo les apasiona surgen a la vida intelectual bajo la protección de José Vasconcelos entonces secretario de educación al fin y al cabo son producto de la clase media alta de quien la revolución afecta en gran manera al privarla de posiciones y concesiones y esta condición de venidos a menos se refleja en su actitud social evasiva rencorosa escéptica excepto en el caso de Pellicer en este como en muchos otros aspectos absolutamente singular su refinamiento su posición intelectual aristocrática su curiosidad su ambición estética no tienen límites hay otra nota de Octavio Paz en el libro Javier Villarruti en persona y obra en la que llega a conclusiones muy muy parecidas a las de Monsiváis perdón dice Octavio Paz el escepticismo de Javier como el de sus compañeros de generación tenía también un origen social era una reacción entre ciertas experiencias de la vida mexicana niños habían presenciado las violencias y las matanzas revolucionarias jóvenes habían sido testigos de la rápida corrupción de los revolucionarios y su transformación en una plutocracia ávida y sabia la generación anterior Gómez Morín Lombardo Toledano Alfonso Caso Palacios Macedo Cosio Villegas habían podido hacerse ilusiones los poetas de contemporáneos ya no podían creer ni en los revolucionarios ni en sus programas por eso se aislaron en un mundo privado poblado por los fantasmas del erotismo del sueño y la muerte en ambos comentarios queda claro ese aspecto pertenecieron a una clase media alta que perdió privilegios con el paso de la revolución y que acabó afectando a sus familias en mayor o menor medida pero que hizo que en todo surgiera una necesidad de tener estudios para abrirse paso en la vida con una carrera universitaria además de que en el caso particular de ellos todos tenían una gran afición por la lectura por escribir versos y por hacerse conocer en un mundo donde los poetas abundaban como figuras públicas no hay que olvidar que había gran cantidad de los poetas importantes del modernismo todavía conviviendo con los primeros años en que ellos asisten a la preparatoria por ahí andaba el joven poeta López Velarde pero también el dios tutelar de la última época del modernismo Enrique González Martínez que era una sombra que acabó influyendo en todos los jóvenes poetas de contemporáneos en mayor o menor medida Curvina seguía publicando libros Tablada seguía vivo vaya el número de poetas modernistas que decían figuras públicas sobre las que se hablaban en los diarios sobre los que se hacían reseñas y tienen espacios para hacer lecturas de poesía contagiaba decénimos jóvenes como los contemporáneos Además de esta condición de época el aspecto fundamental en la formación de los contemporáneos es el haber coincidido prácticamente todos ellos en las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria en uno de los momentos más brillantes de la vida de la Escuela Nacional Preparatoria es un momento en el cual figuras como los ateneístas daban clases a los jóvenes estudiantes de la preparatoria y también a los alumnos mayores de la Escuela de Jurisprudencia de la Escuela de Artes y tener clases a gente como Antonio Caso impartiendo cátedra por ejemplo o a José Vasconcelos o a Pedro Enrique Sureña era un verdadero privilegio en 1927 un año antes de que apareciera la revista Contemporáneos no me vi yo ruti a sacar una revista llamada Ulises y en Ulises el primer número de la revista lo abre un texto de Samuel Ramos sobre Antonio Caso es una exposición elogiosa del maestro que fue del maestro que verdaderamente sacudía al público con la pasión con que argumentaba sus temas en las clases además de que no hay que olvidar que es una época en la cual los ateneistas le están dando un gran impulso nuevamente al estudio de las artes de la filosofía de las letras en contra de las propuestas positivistas que ellos están queriendo echar abajo en la educación porque no hay paradoja no podemos perder de vista que Gabino Barret es el gran hombre del siglo XIX que fundó la Escuela Nacional Preparatoria fue el mismo que trajo por primera vez las ideas positivistas a México y él creó una escuela preparatoria en la cual la preparación de los jóvenes preuniversitarios tenía que ser una preparación fuerte en ciencias y en tecnología y dejó un poco a un lado los estudios los programas de filosofía los programas de letras fueron muy soslayados los etenistas se dieron a la tarea de hacer un proyecto nuevo de escuela en la cual se trataba de hacer más cultos a los estudiantes que tuvieran una escuela una formación cultural universal antes de llegar a los estudios de especialización en la universidad ese fue uno de los grandes proyectos de vasconcelos en la escuela preparatoria la preparatoria era y sigue siendo a la fecha ese espacio en el cual los estudiantes se ponen en contacto con la literatura universal con la historia universal con las doctrinas filosóficas de todos los tiempos y gracias a estos hombres que les dieron clase a todos los jóvenes estudiantes que después formarían el grupo contemporáneo los primeros que se reunieron en el grupo del grupo contemporáneo en la escuela de la preparatoria fueron Jaime Torres-Baudet y Bernardo Ortiz de Montellano en el año 1915 Torres-Baudet era varios años más joven que Ortiz de Montellano pero aún así pronto se convirtió en el líder de esa dupla de amigos porque era un hombre muy inquieto con una gran tenacidad para hacerse presente y hacerse oír en las aulas en los salones en los cafés en los lugares donde se presentaba era un joven de 13 años 14 años cuando frecuenta las aulas de la escuela de la preparatoria pero ya tenía claro el proyecto de llegar a ser un poeta publicado y sobre todo tenía muy claro que estaba preparándose para llegar a trabajar en algún momento en alguno de los ministerios del gobierno de la revolución porque quería contribuir a la transformación del país esa personalidad a veces un poco o demasiado gólatra muy pagada de sí muy ruidosa muy magisterial aún con sus amigos fue parte de la definición de la personalidad de Torres Bodet Ortiz de Montellano era muchísimo más prudente también tenía una gran fascinación por la lectura y quería publicar también poesía pero estaba muy atento a los dictados de Torres Bodet juntos conocieron a Carlos Pellicer que era mayor que ellos y que él sí se asumía como un absoluto poeta desde los 16 años decía que era poeta según recuerdo que menciona Guillermo Sheridan y aluda mucho también a su poder para llamar la atención desde la vestimenta misma le gustaban los colores bastante fuertes chillones y no tenía ninguna reserva para presentarse en las aulas a reclamar poemas y tenía un grupo un público un público de seguidores entre los jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria con él trabaron alguna amistad no muy intensa no muy cercana pero eran bien vistos por él porque coincidían en gustos en lecturas y en el afán por llegar a darse a conocer como escritores jóvenes en el mundo de la poesía modernista recientemente asesinada por Enrique González Martínez conocen también después en el año 1916 a otro a otro proyecto de escritor a otro lector vivaz a otro joven de gran cultura que era Enrique González Rojo quien además tenía para ellos el atractivo de ser hijo del poeta Enrique González Martínez también conocieron una estrecha amistad y él les abrió la puerta para tener contacto con su padre a quien como decía veneraban y trataban de imitar en cada uno de sus intentos de poemas con el paso de los años cuando Torres Baudet publica su primer libro de poesía en 1920 quien lo apadrina quien le escribe el prólogo es precisamente Enrique González Martínez y eso le abre las puertas de una gran cantidad de posibilidades editoriales y de publicación en diarios y en revistas un año después en el 17 aparece en el escenario José Gorostiza Gorostiza es un joven que viene de Aguascalientes con la familia buscando opciones de trabajo para mantenerse el padre y la familia entera habían crecido en Villahermosa los hijos de la familia todos incluido José Gorostiza había nacido en Villahermosa Tabasco y tenían ahí una posición bastante acomodada no eran una familia de la alta burguesía pero sí de la clase media acomodada en Villahermosa que no tenía ningún problema para adornar su vida con afición por la lectura por las artes por el aprendizaje de otras lenguas y de pronto la revolución les pasa por encima y la fortuna de la familia prácticamente se pierde al padre le ofrecen participar en un negocio en Aguascalientes en la fundación de un banco se va la familia para allá ya sigue su estudio de la hostiza pero el proyecto del banco fracasa rotundamente entonces vienen a vivir a la ciudad de México en una situación de gran desamparo pero impulsados todavía por esa suerte de aristocracia del espíritu que la madre conservaba y que quería que sus hijos reprodujeran siendo buenos lectores y buenos estudiantes y entran José Gorostiza y su hermano el segundo de la familia Celestina a la Escuela Nacional Preparatoria ahí lo conocen los tres escritores que he mencionado porque es un hombre de una aguda inteligencia sus comentarios son siempre muy puntuales y denotan que hay una gran cultura en José Gorostiza no está tan fascinado como ellos por la figura de González Martínez pero sí por la poesía de López Velarde con quien al paso de los años o con quien al paso de los años debería tener una buena amistad es un buen lector de literatura española conoce bien la poesía de Juan Ramón Jiménez por ejemplo entonces tiene un perfil poco distinto al de ellos pero su carácter sobre todo es un carácter muy reservado muy callado que elabora mucho mentalmente antes de dar cualquier comentario todo lo distinto de Torres Bodet también un extremo opuesto a la ruidosa personalidad de él tan seguro de sí mismo como Carlos Péicer quien era también oriundo de Villahermosa Tabasco de esta manera se forma el primer núcleo de escritores de lo que sería el grupo contemporáneos se suele decir que hay tres grupos este formado por cinco escritores Pellicer Torres Bodet Ortiz de Montellano González Rojo y Gorostiza el segundo formado por solamente dos que son Millo Rutino o de quienes hablaremos a continuación y el último que lo forman Gilberto Oguen y Jorge Cuesta en el año 1918 se conoce en la Escuela Nacional Preparatoria Javier Villaurruti Salvador Novo no recuerdo que fue Javier Villaurruti quien se acercó a él una vez que lo identificó como alguien con una sensibilidad semejante a la suya y que empezó a hablarle de libros de sus lecturas y empezó a compartirle los espacios en los que frecuentaba fue como su gran inicio por fin en la vida cultural mexicana en la vida bohemia mexicana de aquellos años me subí a cafés con él a comidas con él conoció a la familia de Villaurrutia una familia que tenía antecedentes de nobleza incluso los marqueses de Villaurrutia son mencionados por Guillermo Sheridan en su libro sobre los contemporáneos y Salvador Novo venía de la ciudad de Torreón un muchacho más provinciano pero que también tenía un buen arsenal de lecturas detrás de él gracias a la influencia de su madre llegó con la familia porque el padre de Novo al igual que había pasado con otros contemporáneos necesitaba encontrar algo con que mantener a su familia era un hombre español tan obstinado en sus posiciones en su visión del mundo como en su desprecio de la ciudad de México que pronto los dejó aquí viviendo solos y se fue viviendo nuevamente a Torreón y después desapareció de la vida de Salvador Novo la verdad de Novo se preocupó por que ingresara a la Escuela Nacional Preparatoria y decidí hacer este encuentro entre estos dos jóvenes que pronto en sus aventuras por la ciudad de México en sus sueños por llegar a ser también escritores también poetas acabaron encontrándose con Master Turias que sean los primeros cinco miembros del grupo en un café de la ciudad de México y ahí fue donde Javier Villarrutia muy pronto salió a conocer como un joven decía de inteligencia muy penetrante con una elocuencia también muy singular y que cayó muy bien a todos los integrantes del grupo a pesar de su discreción porque era decía mucho más callado más reflexivo que Salvador Novo que era muy festivo muy expresivo y se se anotara en todos lados entre estas personalidades muy pronto empezó a haber grandes afinidades Villarrutia y Gorostizo por ejemplo tuvieron sintieron la atracción y la simpatía muy francas uno por el otro al mismo tiempo que Novo y Torres Bodez fueron teniendo todo lo contrario unánime adversión que fue creciendo y que a la vez acabaría teniendo grandes momentos de enemistad entre ellos a Novo le pareció muy interesante la figura de Torres Bodez porque era un joven emprendedor con animos ya de publicar algún primer libro muy pronto con gusto por ser dirigente del grupo sus opiniones las hacía notar de manera ruidosa y por acá demasiado ampuloso y así se les ha lo trajo en comentarios bastante bastante hirientes lo seguiría haciendo todos los años que convivieron a gran creciera y ahora van a tener serios distanciamientos unos y el otro para el año 1919 aparece una revista literaria muy singular en el panorama de las revistas literarias mexicanas San Ev Anc una literatura de análisis de temas de cultura pero desde una posición más bien humorística había mucho de sutil humor en las posiciones de los escritores de San Ev Anc más frío la podríamos decir en términos generales pero los directores de la revista tuvieron a bien delegar la dirección de la sección literaria en Carlos Pellicer quien invitó pronto a trabajar a todos los jóvenes que le conocían y que a lo largo se llevarían el grupo contemporáneo es con él y fueron publicando algunos de sus primeros textos el año 1920 fue muy importante para Torres Bodet porque llega a la rectoría de don José Vasconcelos y nombra muy pronto a un director nuevo de la escuela nacional preparatoria que fue Ezequiel Chávez y Ezequiel Chávez le recomendaron que contratara a Jaime Torres Bodet para algún puesto cerca de él y no nombra ni más ni menos que secretario general de la escuela nacional preparatoria un puesto que empieza a desempeñar con apenas 18 años de edad decía que había comentado creo que Torres Bodet nació en el año de 1902 un año después que Doros dice y un año antes que Javier Villaurruti fue en los 18 años un flamante funcionario universitario con su oficina propia en el campus de la preparatoria nacional y además de todo publica su primer libro el libro Fervor un libro de poemas en el cual logró que Enrique González Martínez le hiciera un prólogo bastante generoso como una suerte de pastel padrinazo de iniciación en la vida literaria mexicana y además empieza a dar clases también en la escuela nacional preparatoria Novo llegó a comentar que le parecía que representaba el ideal de todo joven con las mismas aspiraciones porque tenía ese puesto de funcionario ya publicaba libros y además daba clase en la escuela nacional preparatoria en una escuela donde como ya dije hace unos minutos había figuras tan relevantes tan impactantes y cargadas de tanto entusiasmo e ideas y determinación para transformar los estudios en México pues ahí ya se había logrado insertar Jaime Torres Baudet quien además empezó a reafirmar todavía más su carácter presumido entre los compañeros su carácter de líder del grupo que no todo el mundo le decía gracias poco después aparece una revista importante en la vida mexicana de esos años la revista México Moderno que dirige precisamente Enrique González Martínez ahí también tendrá la posibilidad de publicar algunos de los miembros del grupo es una revista donde por ejemplo José Dorostizo publica sus primeros poemas publica dos poemas que deberían de ser después recopilados en el libro canciones para cantar en las barcas de hecho el poema inicial del libro que se llama quien me compra una naranja aparece en esta revista en la revista México Moderno y empieza a tener cada vez más difusión y arranca por fin una carrera promisoria ya en las publicaciones para todos los miembros del grupo que habrá de tener un ascenso continuo a lo largo de toda la década de los años 20 y obviamente conforme se hacen más conocidos van surgiendo muchos más seguidores del grupo gente que escribe sobre ellos que los aprecia que los ve con muy buenos ojos pero definitivamente también empiezan a surgir una gran cantidad de antagonistas porque no dejan de notar en ellos algo que era muy evidente cierto el desnovismo que señalaron en su tiempo como una actitud extranjerizante que le daba la espalda a los problemas de México a los temas de México a las figuras de México y que se la pasaban hablando del teatro europeo los poetas europeos los vanguardias europeos y además señalaba que lo hacían con una ligereza que mostraba demasiado desconocimiento de aquellos temas de los que hablaban esas críticas se fueron recorreciendo a lo largo de la vida del grupo y en los años 30 llegaron a ser ataques verdaderamente feroces contra ellos pero lo que hay que señalar es que había mucho de razón en estos juicios pues los temas de México y lo mexicano no eran de los que más frecuente abordaban los autores de contemporáneos si bien había un gusto por hablar de la infancia en México sus recuerdos de la infancia en Ortiz de Montellano por ejemplo los demás hacían una poesía que tenía que ver con registros de la cultura mexicana con reproducciones o estampas del México antiguo y menos del México de la revolución andaban buscando nuevos horizontes y les fascinaba la búsqueda estructural de las vanguardias europeas las nuevas propuestas los nuevos temas también hablar del inconsciente de los sueños eran temas que les llamaban muchísimo más la atención no podemos olvidar lo que dijimos hace unos momentos a partir de uno de los textos leídos de José Dorostiz se consideraban autores muchísimo más cerebrales rigurosos intelectualmente hablando y que no estaban dispuestos a hacer concesiones ante poetas que solamente sean expresiones líricas a fuerza de momentos de intimidad y de autoconfesión momentos lloriqueantes donde parecía que se había gente estado ya todo un ambiente literario en el cual se garantizaba la calidad poética de un texto en la medida que fuera excesivo y desbordante en cuanto a la manipulación de las emociones del público toda esta galería de poetas lloriqueantes hipersensibles era la que los contemporáneos veían con bastante destenita y querían marcar una clara distancia respecto de ellos un ejemplo de esto es una publicación que hizo José Dorostiz en la revista México Moderno en 1921 una breve nota en relación con la publicación del entonces último libro de Luis Gervina que dice lo siguiente se titula El corazón juglar de Luis Gervina y dice la editorial Poeta de Madrid publica el último volumen lírico de nuestro gran poeta nada nuevo puede decirse a propósito de Urbina pues nada nuevo nos da intenta versificar en esa manera descuidada de versos recortados tan usual en estos días y logra hacerlo a la perfección pero es el mismo Urbina de siempre sentimental y dolorido hay en el corazón juglar poemas superficiales de la vida cotidiana y vulgar y poemas de profunda melancolía de gran intensidad emotiva como el beso de la sombra el dolor cansado y el cementerio la poesía moderna ha aprendido en Urbina bastas inquietudes de donde brotan páginas esforzadas y ajenas a su canción habitual parece atormentar la idea de una renovación casi imposible pero Urbina no necesita añadir un ápice a su valía no debe renovarse aparece esto en marzo de 1921 el 8 de marzo y recopilado por Miguel Capisterán en este volumen de la prosa de la orostiza que publicó la universidad de Guanajuato un libro también muy valioso para conocer la obra de José Gorostiza de la cual hablaremos más adelante las críticas se fueron recrudeciendo con el paso de los años se fueron mezclando distintos motivos de aversión hacia los contemporáneos que tuvieran esta presencia de dandis irresponsables de snobs que muy pronto además se fue deslizando hacia el terreno de la homofobia porque muchos de sus críticos apelaron a una actitud viril que pensaban era necesaria para todo escritor mexicano porque solamente con esa virilidad se podía hacer cargo del tratamiento de los temas de la cultura mexicana y lo que menos parecían estos autores eran personalidades viriles y no les interesaba además exhibirse de esa forma uno de los primeros órganos de difusión literaria que los criticó severamente fue la publicación actual de Manuel Maples Arce que fue la primera publicación encargada de difundir las ideas esteridentistas en México Maples Arce sacaba esa una revista era una hoja un volante que se difundía de mano en mano en el cual Maples Arce tenía la intención de manifestar una nueva cultura una renovación de los motivos de la literatura mexicana era un hombre ingenioso agudo también Maples Arce en algunos aspectos muy innovadores en los aspectos absolutamente reaccionarios y que pronto se convirtió su hoja literaria en una hoja de ataque a los contemporáneos donde sistemáticamente estaba señalando sus gustos sus manías los llamaba a la mecazuelas porque iban todo el tiempo decía él a la mecazuela Enrique González Martínez porque eran incondicionales admiradores de él y solamente estaban tratando de aprovecharse de la fama del poeta para poder tener el privilegio de que los publicaran en algunos lugares y las críticas de Maples Arce deberían devolverse feroces con el paso de los años cuando empezó a señalar su homosexualidad el hecho de que eran una pésima influencia para los lectores jóvenes de México y los contemporáneos en algunos momentos contestaron con cierta ferocidad Novo nunca se quedó callado al respecto Villauros de todo lo contrario trataba de poner una distancia sana con Maples Arce e incluso sugirió sobre la publicación de algunos poemas de Maples Arce en la antología que en 1928 publicaría Con Cuesta Con Cuesta y con otros de algunos otros miembros del grupo contemporáneo cosa que a Maples Arce tampoco le hacía gracia porque él quería sentirse reafirmado en el rechazo de los contemporáneos a los que le atestaba profundamente porque veían ellos una posición que no le parecía de ninguna manera digna de ser difundida y había en él o se puede percibir en él entre la confusión por la admiración y la envidia por los grupos contemporáneos y al mismo tiempo un rechazo profundo desde un punto de vista ético y como bien sabemos al mezclar los argumentos éticos para enjuiciar una obra estética se acaban haciendo barbaridades y Maples Arce fue el difusor de muchas barbaridades en torno a la imagen de los contemporáneos muchas de esas barbaridades tuvieron eco pronto en la publicación de distintos periodistas en sus medios de expresión en los cuales se hicieron cargo de la voz de Maples Arce y acabaron haciendo de la vida de los contemporáneos en algunas ocasiones una verdadera pesadilla tanto en el año 1928 como posteriormente en 1936 37 pero los ataques sí me fueron feroces desde el punto de vista de la política de la moral una moral extremadamente reaccionaria y que nunca vio con buenos ojos a estos poetas pero bueno mientras se debatían las críticas entre estas denuncias homofóbicas como mencionaba hace un rato los contemporáneos seguían en su ascenso seguían cada vez publicando más seguían siendo dueños de nuevos espacios seguían en el año de 1921 Torres Boder desnombrado secretario personal de José Vasconcelos un escalón más en su vida de ascensos en la burocracia del Estado Mexicano en la dirigencia de algunos puestos del Estado Mexicano y junto con él logró un movimiento de seguir impulsando el trabajo de sus compañeros él siempre como guía pero sin de cuentas facilitando el encuentro de nuevos espacios de publicación Sheridan recuerda que junto con José Vasconcelos realiza varios viajes por el interior del país en esta gran difusión de la cultura y la literatura que había encabezado José Vasconcelos cuando hace su colección de literatura de los clásicos de todos los tiempos los famosos libros verdes de la SEP que llegan a todas las bibliotecas del país propiedades un intelectual un político intelectual hace tirajes de 80.000 libros en México cosa que nunca nadie había hecho los puestos de contemporáneos haberían de hacer ediciones de 300 y 400 ejemplares en la década de los 20 eran los que prudentemente se podían difundir hay una carta que Capistrán cita también en su libro los contemporáneos por sí mismos una carta de Enrique González Rojo Javier Villarrutia desde España en la que le dice que le va a enviar algunos ejemplares de su último libro que a fin de cuentas no se preocupe porque como le quedan prácticamente todos no hay ningún riesgo de que se le agote la obra entonces publicaban pero tampoco eran tan leídos por todo el mundo lo valioso era su tenacidad con lo que querían seguir haciéndose notar y con el paso de tiempo lo lograrían y con el paso de tiempo sí tendrían ediciones que se agotaban prontamente pero nada que ver con un proyecto nacional apoyado por las arcas de la nación como el de Vasconcelos como difusor de la cultura mexicana pues en esos viajes de supervisión de cómo se difundían los textos en el interior de la república lo acompañaba Jaime Torres Bode y también Carlos Péizzer que habían asombrados de la energía y del carácter incansable de José Vasconcelos de su claridad mental y pronto se vieron contagiados por esta actitud y hablaban en las poblaciones con vehemencia sobre autores que la gente en su vida había escuchado pero bueno para seguir con este recuento apresurado de los años en los que fueron desarrollándose los contemporáneos llegamos por fin a 1922 ese año fue importante para algunos miembros del grupo Salvador Novo entró en contacto con Pedro Enrique Sureña quien lo llevó a trabajar consigo a la Universidad Nacional Enrique Sureña tiene una personalidad tan intensa tan atractiva como la de Vasconcelos pero es un hombre de una erudición excepcional un hombre con la capacidad de síntesis de los fenómenos culturales y de la historia de la cultura hispanoamericana que no tenía comparación con ningún otro intelectual quizás solamente con la visión del mundo que tenía Alfonso Reyes fue el gran tutor y el gran dirigente intelectual director intelectual de Salvador Novo quien trabajó con él con mucha pasión y además tuvo el privilegio de verse favorecido socialmente hablando porque de pronto de la noche a la mañana se sentía un hombre con una posición económica cómoda desahogada con la posibilidad también de publicar y con el privilegio de estar cerca de las figuras más importantes de la cultura de su tiempo en nuestro continente fue una amistad que duró varios años y que fue muy útil para el desarrollo intelectual de Salvador Novo por su parte Ortizio Montellano y Torres Bodet fueron de la revista La Falange otra revista más de vida efímera en la cultura mexicana duró solamente un año del 22 al 23 pero en ella se notan ya algunos de los intentos de hacer un acercamiento a la literatura y un planteamiento estético nuevo que acabaría de culminar en la revista contemporánea al final de la década si algo tiene La Falange es eso que es un antecedente inicial de lo que sería la revista contemporánea años después en el año de 1923 Torres Bodet publica una declaración en la que dice estar arrepentido de sus primeros libros de poesía porque los considera que fue un resultado del impulso y de la aspiración de un poeta joven por ser escuchado pero dice que no hay nada en ellos que valga mucho la pena y no obstante en el mismo año publica otros tres libros de poesía los tres libros de poesía que además tampoco eran muy rigurosamente cuidados José Gorostiz haría pronto algunos señalamientos respecto de la obra de Torres Bodet en el sentido de que le pareció una obra muy poco rigurosa muy poco cuidada y Torres Bodet acataría el comentario de Gorostiz porque ya para entonces Gorostiz era considerado como un poeta bastante bastante excepcional con una con cuidado de los temas un cuidado del lenguaje que no era habitual entre los contemporáneos y con una reserva absoluta para publicar se sabía que siempre estaba haciendo borradores escribiendo retomando sus textos pero publicaba muy poco y lo que publicaba era siempre digno de ser ovacionado por todos sus compañeros aunque fuera una escritora que se daba a conocer a cuenta de otras había logrado una presencia de autoridad que lo volvía casi incuestionable en sus opiniones cuando se trataba de hablar de la poesía de otros o de sus propios amigos del grupo contemporáneo 1924 marco un punto bien importante en el desarrollo de la vida del grupo porque es el año que Javier Villa Urruti dicta su conferencia sobre la poesía de los jóvenes de México y ella habla por primera vez del grupo contemporáneo como el grupo sin grupo una de las notas más antologadas de esa conferencia es la que voy a leer a continuación que se vio Urruti en la conferencia por la seriedad y conciencia artística de su labor porque sintetizan en su porción máxima las primeras realizaciones en tiempo nuevo es preciso apartar en un grupo sin grupo a Jaime Torres Bodet a Carlos Pellicer a Ortizio Montellano a Salvador Novo a Enrique González Rojo a José Dorosticia y Ignacio Barajas Lozano la producción de sus poetas inconciliable por el alcance diverso por la distinta personalidad puede agruparse sin embargo ya que se haya presidido por un concepto claro del arte como algo sustantivo y trascendente a partir de entonces ya empiezan a notarse como un grupo consolidado estos poetas citados por Javier Villaurrutia a todas las voces le llamó mucho la atención y pronto se convirtió en un difusor de esta misma idea hablando con mucha presunción de un grupo de escritores tan jóvenes y tan rigurosos y tan claros en sus preceptos teóricos de manera contraria José Dorosticia no le hizo ninguna gracia a la expresión de Javier Villaurrutia y como vimos hace un momento solamente hasta los años 30 acabó haciendo una declaración en la cual lo hacía responsable de prácticamente una invención mitológica que carecía por completo de fundamento él no estaba de acuerdo con que formaran ningún grupo de PSVR parecía mejor ser un hombre aislado que además tenía una gran capacidad para descalificarse no solamente a los compañeros sino a él mismo y sobre todo a él mismo diciendo que no tenía ni siquiera a veces aspiraciones de hacer poesía no obstante en 1925 aparece publicado el primer libro de poemas de José Dorostiza de hecho aparecieron tres libros importantes de los contemporáneos de los años Javier Villaurrutia que era otro hombre que tardaba mucho también en publicar y en convencerse de la calidad de sus obras publica el libro Reflejos pese a que tenía una gran cantidad de poesía suelta que había ido publicando en distintos medios en periódicos en revistas se queda con un grupo de poemas que son prácticamente la mitad de todos los que le había escrito hasta entonces y que publican este libro Reflejos Novo publica un libro que se llama 20 poemas y decía José Dorostiza publica el primer gran libro del autor de contemporáneos que es Canciones para Cantar en las Vargas fue el libro más ovacionado de su momento un libro peculiar y complejo porque todas las canciones que aparecen en este texto parecieran tener un aire casi pueril a veces recuerdan la estructura de las rondas infantiles es una poesía sin pretensiones aunque las emociones están presentes en todos y cada uno de los poemas pero no hay nada en ellos excesivo es una poesía extremadamente contenida y de una calidad en el manejo de las imágenes excepcional leer las canciones para cantar en las Vargas es leer poesía de altísima calidad y que tiene una influencia no de los autores franceses como ocurría en muchas de las poesías de sus autores tampoco de Enrique González Martínez que era la gran sombra que permeaba sobre todo los autores de contemporáneos sino que se notaba más una influencia de autores españoles particularmente de Juan Ramón Jiménez y una influencia bastante bien asimilada porque si bien hay actitudes de acercamiento a la poesía tratando de desnudarla de todo lo excesivo de lo retórico recargado propio de la obra de Juan Ramón Jiménez tampoco se nota la mano de Juan Ramón Jiménez en ninguno de los poemas es una disimilación bastante personal en la que entronca la poesía de José Dorostiza desde el punto de vista de Octavio Paz mucho de lo que sería posteriormente el estilo de muerte sin fin estaría presente en estos pequeños poemas de canciones para cantar en las Vargas y muchos de ellos son poemas memorables que siguen teniendo un valor importantísimo que nunca han sido sometidos al envejecimiento porque no son poetas no son poemas perdón que respondan a la locación particular a la moda de su tiempo pero que Dorostiza siempre tuvo la gran capacidad de hacer una poesía intemporal más allá de las circunstancias y las modas de una época determinada ese es probablemente como decía el primer gran libro poesía por uno de los autores de contemporáneos los años que van entre 1926 y 1928 son años también de mucha renovación para el grupo aparecen por fin dos figuras que vienen a ser también muy importantes en la conformación del grupo Gilberto Owen y Jorge Cuesta también son dos figuras que se conocen en la Escuela Nacional Preparatoria también son dos jóvenes de una inteligencia muy aguda de un sentido del humor bastante particular y que pronto se reconocen como buenos amigos y que pronto también tienen contacto con el grupo de contemporáneos el primero que les abrió las puertas del grupo de manera franca y generosa fue Javier Villaurrutia a quien le parecían dos personalidades muy interesantes aunque eran en cierto sentido también muy distintas su origen era el primer indicio de diferenciación Jorge Cuesta había nacido en Córdoba Veracruz Gilberto Owen venía del Estado de México de la Ciudad de Toluca y ambos llegan a estudiar a la Escuela de la Universidad Nacional Jorge Cuesta llega a estudiar a la Facultad de Química y Gilberto Owen ha terminado sus estudios de preparatoria pero coincidieron en distintos espacios decía la admiración que surgió en ellos fue algo recíproco y pronto fueron aceptados por el grupo como gente que aportaba mucho en cuanto a sus comentarios las lecturas que tenían y sobre todo lo llamaba la atención que acabara siendo un sello de todo el grupo y una de las representaciones máximas de sus aportaciones a la cultura mexicana ese fenómeno tenía que ver con Jorge Cuesta y se refería a la aguda inteligencia de Jorge Cuesta en distintos momentos se ha hablado del gusto que tenían ellos por las actitudes razonadas críticas pensadas respecto del trabajo poético que los demoraba algunos de los miembros mucho tiempo en publicar porque no estaban conformes fácilmente con lo que hacían pero pues esa aspiración alcanza un tono máximo en la figura de Jorge Cuesta hablar de la inteligencia de Cuesta de su carácter de su capacidad de abstracción de su don de síntesis es hablar de uno de los grandes lugares comunes de la crítica de contemporáneos Octavio Paz habla con mucho asombro y con mucha veneración prácticamente de esta capacidad de la inteligencia casi geométrica en sus postulados precisa siempre puntual siempre difícilmente divagando y que acaba siendo una de las obras ensayísticas más interesantes de la historia del grupo contemporáneo a finales de ese año de 1925 José Dorostiza se reconcilia con el grupo y va a estar cerca de ellos se había distanciado luego de la conferencia de Javier Villaurote porque como decía no decía ninguna gracia formada parte de un grupo que le parecía un artificio y una invención pero bueno vuelve con los compañeros con los que a fin de cuentas tiene una gran cantidad de rasgos semejantes y ese mismo año también hacia el final el doctor Castellum es nombrado secretario de Salubridad y en ese entorno no podía preguntar si que tiene de poético y de literario la llegada de un doctor a la dirigencia de la Secretaría de Salud pero si tiene mucha importancia porque el doctor Castellum tiene una buena amistad con Torres Budet como se nota Torres Budet tenía siempre el gran tino de tener amistades con figuras que acabarían teniendo puestos prominentes en la política mexicana y que de alguna manera sabría sacar provecho para convertirlas en sus mecenas o en el apoyo necesario para la difusión de sus iniciativas culturales un año después en el año 1926 Gilberto Owen publica su primer libro de poemas el libro de Svelo que tiene también textos bastante interesantes de las cuales hablaremos más adelante y por fin se empieza a preparar cada vez más el contexto en el cual va a salir la revista Contemporáneos en el año del 27 Novo y Javier Villaurrutia inician la revista que será ahora sí el gran antecedente de Contemporáneos que es la revista Ulises una revista de cultura muy típica de la personalidad de estos dos autores muy analítica muy profunda en su posición crítica muy incisiva también y en ella participan algunos intelectuales cercanos al grupo Contemporáneos y en ella aparece por favor la figura de Agustín Lazo un fíctor mexicano que era muy amigo de Javier Villaurrutia en ella publica algunos textos importantes creo que lo mencioné hace un momento Samuel Ramos sobre todo su texto sobre Antonio Caso que es un elogio desmedido sobre la figura de Caso pero también al mismo tiempo acaba analizando como había mucho de pronto de improvisación y de gran entusiasmo de Caso el inicio de este texto dice Antonio Caso representa en la historia intelectual de México el primer hombre dedicado francamente a la filosofía su talento su elocuencia y su entusiasmo le trajeron pronto un público numeroso que llegó a apasionarse con las enseñanzas del joven maestro la filosofía era casi un asunto nuevo en México porque no pueden llevarse filosofía al positivismo que entonces privaba en la educación el texto apareció de 100 número 1 en mayo de 1927 en la revista Ulises Ulises también tendría una vida relativamente efímera pero su impacto fue muy importante en el desarrollo de estos intelectuales jóvenes mexicanos Javier Ullarrutia comentaría que dos rasgos caracterizaban a esta publicación la curiosidad y la crítica que eran los ejes las columnas sobre las cuales descansaba toda la orientación de la revista Ulises se publicó sobre todo mucha poesía pero también aparecieron algunos textos en prosa y apareció por ejemplo un primer avance de novela como nube de Gilberto Owen una novela que con el paso de los años sería bien recibida por los rectores mexicanos y que fue formando todo un hito en la historia de la narrativa mexicana si bien las puertas que abrió en cuanto a técnica en cuanto a procedimiento en cuanto a visión de la narrativa acabaría teniendo muy pocas consecuencias porque era una novela bastante innovadora ahí publica también Javier Villaurrutia fragmentos de Dama de Corazones publican además una traducción de Javier Villaurrutia y un texto que desde la más temprana juventud era muy querido por Villaurrutia y por lobo que fue la novela el regreso del hijo pródigo de André Gid y derivado del trabajo de la revista Ulises que pronto se quedó sin dinero y dejó prácticamente de publicarse en un año como consecuencia surgió la iniciativa de hacer teatro en la Ciudad de México y a su compañera llamaron el Teatro de Ulises y frente al panorama de una cultura dramática que ellos consideraban desoladora porque había solamente obras españolas adaptadas a la realidad mexicana o traídas literalmente para el público mexicano como obras costumbristas de entretenimiento sin ninguna propuesta novedosa sin ninguna ruptura con el teatro antiguo a veces con el teatro incluso del siglo de oro español ellos tenían la intención de traer obras de teatro con propuestas absolutamente renovadoras el Teatro de Anil por ejemplo les llamaba mucho la atención y es que decidieron crear esta compañía Teatro de Ulises que rentó por una breve temporada del Teatro Virginia Fábregas y empezaron a preparar la producción de alguna obra de teatro en la cual para batir costos acabaron participando como actores Javier Villarrut y a Gilberto Abo en Salvador Novo una propuesta que les ganó nuevamente una gran cantidad de críticas por la prensa reaccionaria porque no estaban preparados para la sacudida que estaban por ahí en tantos ámbitos de la cultura mexicana los contemporáneos llegó el caso en que incluso una compañía adversaria de los contemporáneos hizo una revista una comedia burlona satírica que se llamó el Teatro de Ulises precisamente donde los exhibía de manera ridícula los actores escritores del grupo contemporáneos pero paradójicamente la crítica satírica se acabó convirtiendo en una promoción que nunca sospecharon que tendría esa consecuencia quienes la llevaron a cabo esa promoción acabó haciendo del Teatro de Ulises una propuesta más exitosa de la que los autores habían imaginado en un principio años después continuaría en este proyecto con el Teatro de Orientación un teatro o una aspiración dramática mucho más formal mucho más mejor planeada y que tuvo una difusión y un impacto más importante en los años 30 en la cultura dramática de la Ciudad de México pero bueno en cuanto muere el Teatro de Ulises muere también la revista Ulises aparece todavía una manifestación más importante de las iniciativas de este grupo antes de la revista contemporánea en el mismo año de 1928 apareció por fin la que se habría de convertir en una muy famosa antología de la poesía moderna de México una antología que se gesta en los comentarios del grupo muy influidos por algunos comentarios de ambiente Alfonso Reyes de que se falta una nueva perspectiva en la manera como se planeaban las antologías en México y él decía que aunque hubiera pocos poemas o pocos fragmentos de los escritores había que revisarlos con mucha agudeza y ver a quién se ponía para que el programa de la antología no fuera solamente un amontonamiento de nombres sino que tuviera una unidad que reflejara una visión de la literatura así es que se dieron la tarea de escoger escritores dejaron fuera a una gran cantidad de autores consagrados no les interesaba poner sus ojos en el romanticismo por ejemplo por lo tanto dejaron fuera a escritores como Guillermo Prieto como los dos Manueles Acuña y Manuel M. Flores o los tres porque tampoco funcionaron nada de la poesía de Ignacio Manuel Altamirano cuando Dios Pesa no tuvo ningún lugar en la antología pues hicieron algunos modernistas que les gustaban mucho y se encontraban un ascendiente más importante en su propia obra González Martínez sin duda tiene un lugar importante Amado Nero tiene un lugar importante Tablada López Velarde pero entre todos ellos aparece la poesía del propio grupo contemporáneo la antología es esta que aparece aquí aunque es una segunda edición del año de 1952 es un material muy importante para acercarse a la sensibilidad poética del grupo de contemporáneos decía fue muy criticado por aquellos grandes y ya consolidados adversarios casi profesionales del grupo contemporáneo es que cada cosa que publicaban o decían la convertían en materia de escándalo y así lo fue también la difusión de esta antología que con el paso del tiempo la maledicencia iba a decir que la antología de la poesía mexicana vale lo que cuesta no un claro ataque no un franco ataque a Jorge Cuesta y a la propia antología y así llegamos por fin el 15 de junio de 1928 en el que aparece el primer número de la revista contemporáneos la revista estaba encabezada por cuatro personajes el doctor Castellum quien era un invitado meramente honorífico aunque tenía una breve trayectoria como escritor y no era un mal escritor además pero realmente estaba ahí por ser mecenas de la revista y quien la mantendría a lo largo de sus primeros ocho números los otros tres que fueron parte del grupo editorial eran Ortiz Domontellano Torres Bodet y González Rojo el primer número fue un número prácticamente hecho para la publicación de ellos mismos por aquí en la edición que les mostré de los contemporáneos del fondo de cultura económica el primer número publicaron el doctor Castellum abre la revista con un texto sobre el espíritu del héroe Torres Bodet publica algunos sonetos González Rojo la inocente aventura Bernardo Ortiz de Montellano ocho poemas y García Maroto la obra de Diego Rivera y la sección motivos que era una sección que permaneció siempre en la revista contemporánea una sección que ocupaba aproximadamente la cuarta parte de la revista escrita con un tipo de letra más pequeño donde se publicaban reseñas algunos artículos más breves algunos textos diversos sobre arte sobre artes plásticas ahí publican una reseña que se llama una antología nueva de Bernardo Ortiz de Montellano que es una reseña sobre la antología de la poesía mexicana moderna de Cuesta todos los publican un ensayo que se llama Cándido de la Estadística Javier Villarruti otro texto que se llama Viajes Viajeros y finalmente Enrique González Rojo la carta Fantomas Bergamín como se darán cuenta es un número casi exclusivamente escrito por el grupo de amigos fundadores de la revista salvo García Maroto todos los demás pertenecen a ese círculo de amigos la revista contemporánea tendría un desarrollo bastante uniforme en los primeros ocho números les decía publican autores europeos traducidos muchos de ellos por los propios autores de mi grupo contemporáneos publican reseñas aparecen textos sobre artes plásticas sobre teatro sobre cultura en general y poco a poco se va viendo todas las extrañas paradojas del grupo contemporáneo si bien la revista le da por exención nombre al grupo no son todos los autores de contemporáneos los que publican ahí y algunos publican demasiado escasamente o muy poco el caso más singular es el de carlos pizzer que solamente tiene una publicación en toda la historia de la revista salvador no publica solamente en tres números de la revista pero pero aquí no está una hoja estadística que hice creo que José Gorostiza publica solamente en siete números de la revista creo que publican no son precisamente textos de creación suyos sino traducciones o pequeños ensayos por ejemplo en el número 23 publica la traducción de la conversación de André Maurá en el número 25 hace una reseña de la roca de aire de José Martínez Sotomayor incluso su hermano Celestino Gorostiza tiene más publicaciones en la revista que el propio José Gorostiza y frente a ellos autores periféricos como Hermilo Abreu Gómez que a la larga había comentado sería un feroz crítico de la revista contemporáneos Hermilo Abreu Gómez publicó en 21 de los 43 números de la revista y María Venezuela también fue un nacido colaborador de la revista contemporáneo entonces no es precisamente el órgano que le dé unidad y cohesión al grupo si podríamos decir visto el vaso medio lleno que es de todas las empresas editoriales en las que habían participado la revista en la que más participación hay del grupo contemporáneo pero es bastante esporádica su participación cuando apareció la revista costaba un peso y mantuvo ese precio de un peso de los primeros 20 números de la revista y después hubo un cambio en el costo muy extraño porque empezó a costar 50 centavos bajaron los costos de la revista no tengo muy clara la información de por qué fue pero así fue como ocurrió cuando se cumple el número 8 de la revista ocurren algunos acontecimientos importantes en la historia de México de esos años Obregón Obregón acaba de ser reelecto como presidente después de haber estado una en el poder un sexenio antes de el gobierno de Calles y Calles ha hecho todo lo posible que volviera Obregón al poder el selecto presidente y asesinado al poco tiempo entonces hay que llenar el hueco y el presidente de Calles decide que suba al poder o hace los manejos para que suba al poder Emilio Portes Gil el doctor Gastelum tenía clara la mira puesta en la Secretaría de Educación Pública en caso de que Obregón llegara al gobierno la ocasión ha dicho que iba a ser ministro de educación pero con la idea de Portes Gil tiene que acabar renunciando a su puesto en la Secretaría de Salud y es enviado como ministro plenipotenciario a Italia los autores del grupo de pronto se ven desamparados sin el apoyo financiero del doctor Gastelum empiezan a buscar quien los pueda apoyar y encuentran en Genaro Estrada que era secretario de Relaciones Exteriores un apoyo incondicional Genaro Estrada pasa a Educación Pública ahí van a dar nuevamente a trabajar muchos autores de la revista contemporánea ahí se lo encuentran con Ovo y ya trabajando en la revista desde el año perdón en la CEP desde 1925 después de su separación de Enrique Sureña y que vivía bastante bien tranquilo escribiendo y alejado un poco del grupo contemporáneo ahí vuelve a reencontrarse con ellos y a partir del número 9 la revista tiene que cambiar su orientación nuevamente no solamente porque tiene un nuevo patrocinador sino porque desaparecen del consejo directivo Gastelum Torres Baudet y González Rojo y desde el número 9 hasta el último número de la revista el número 43 el único director de la revista va a ser Ortiz de Montellano Bernardo Ortiz de Montellano en tratar de mantener el perfil de la revista sigue traduciendo muchos autores europeos y norteamericanos se habla mucho de la cultura mexicana al grado de que en uno de los aniversarios de la revista el número de de mayo de 1930 publica la siguiente nota al principio de la revista Montellano nuestra revista contemporáneos cumple con este número dos años de vida sin otro programa que ser nueva nueva no de novedad pasajera dentro del marco de su cultura y su país ahora que se propone hablar de sí lo que antes no había hecho nunca duda para escoger entre el balance y la autobiografía pero prefiere ya que no merece ni uno ni otro revisar proyectos y agradecer la alabanza que de todas partes sus amigos le han prodigado un año un año después en mayo de 1931 el otro aniversario de la revista denme un segundo voy a localizar el texto que ya tenía según yo localizado perdón aquí está en mayo del 31 dice Bernardo Ortiz de Montellano tres años 36 números 3456 páginas de texto 81160 horas de si es cierto que la crítica en el futuro será no más con datos estadísticos también es cierto que la estadística supongamosla desmenuzando la vida de un hombre puede llevar a la razón en el tercer aniversario de contemporáneos 1928 1931 mi amigo el erudito confunde todas las fechas transforma todos los nombres en espera del domingo para ordenar sus fichas mi amigo el historiador cree que nadie sabe para quién trabaja origen de las dificultades frecuentes entre obreos y patrones entre la historia y la verdad en este año tres la palabra que con más frecuencia se advierte en las páginas de contemporáneos es m guión 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 o con x o con j escrita siempre con pluma fuente de marco universal las manos derecha y izquierda de los fundadores colaboradores y amigos de la revista unidas en la labor reciben el pacto agradecido de otra mano la mía más a menudo dispuesta a reconocer sus guías digitales en los errores que en los deciertos firma bernardo ortiz de montellano entonces hay una preocupación de ortiz de montellano por darle una reivindicación a los temas sobre méxico y lo mexicano que ha publicado a lo largo del tiempo en la revista porque nuevamente se han reproducido las críticas contra el grupo contemporáneo y su publicación nuevamente se han exhibido comentarios procases insultantes acerca del esnovismo de los autores del carácter extranjerizante que dan muy poco espacio o muestran muy poco interés por méxico y lo mexicano cosa que es falsa en algún recuento que hace Guillermo Sheridan en el libro mencionado en los contemporáneos ayer describe apelando precisamente a la estadística a la que se refería Ortiza Montellano en este último comentario describe un análisis de cuál fue el porcentaje de textos sobre méxico y autores mexicanos que se publicó en la revista y es un porcentaje de más de la mitad de los textos cuántos fueron de autores europeos cuántos autores particularmente españoles o franceses cuántos de autores latinoamericanos en la revista contemporánea se va a publicar Borges algún texto Huidobro también algún fragmento de un texto en el UDA también iba a ser publicado en la revista contemporáneos aparecieron algunos nocturnos de Jorge Cuesta por ejemplo el nocturno en que nada se oye apareció en la revista contemporáneos vaya fue una revista que dio lugar a una gran cantidad de textos que se difundieron como nuevos como propuestas nuevas en el entorno de la literatura mexicana de fines de los años 20 y principios de los 30 y luego de su término que fue también bastante sorpresivo porque para fines de los años de 1931 ni Bernardo Tristomontellano ni General Estrada sabían que estaban preparando el último número de la revista murió sin mayor explicación obviamente por falta de fondos y a partir de ahí el rumbo de contemporáneo sería muy distinto porque prácticamente se pierde la noción del grupo de la revista contemporáneos hay un último intento todavía de reunión del grupo que lleva a cabo Jorge Cuesta con la publicación de la revista Examen una revista que también habrá de durar muy poco tiempo por la censura porque hay ataques feroces contra las publicaciones que aparecen en la revista Examen pero una revista muy luminosa muy aguda muy penetrante con un trabajo editorial muy serio pero que decía sucumbe por las críticas contra lo que se publicaba en la revista Así es como operó implacable la censura con la revista de Jorge Cuesta con Examen solamente duró tres números y las críticas fueron feroces sobre todo dirigidas a una novela por entregas de Salazar Mayer que se llamaba Cariátide y que la crítica consideró no solamente agresiva sino obscena fueron tanto las críticas que la revista tuvo que cerrarse y a partir de entonces los intentos de los autores de Contemporaneos por volver a hacer alguna otra revista fueron prácticamente olvidados y empezaron a dedicarse cada uno de ellos a su trabajo en particular en las oficinas de gobierno o en alguna de las embajadas los trabajaron en el Servicio Exterior Mexicano y empezaron a trabajar sus obras de madurez por así como les dije Ortiz de Montellano publicó en el 33 Los Sueños en el 48 apareció Nostalgia de la Muerte en el 38 perdón en el 39 apareció Muerte Sin Fin y cada uno de ellos presentó no solamente sus proyectos particulares sino obras de mayor madurez y las más trascendentes así es que vamos a detener aquí el recuento cronológico y vamos a empezar a hablar así de Javier Villarrutia y revisaremos algunos de los textos de Nostalgia de la Muerte la obra de Javier Villarrutia el tomo de obras publicadas por el Fondo de Cultura es un tomo vasto tiene más de mil páginas y de esas mil páginas poco más la parte menor es la poesía tiene las obras de otro de Villarrutia alguna novela breve tiene ensayos crónicas pero la poesía desde mi punto de vista es lo más importante de la obra de Villarrutia aunque sean solamente unas cuantas páginas ese apartado de poesía está dividido en cuatro partes están los primeros poemas los que publicó Villarrutia en revistas y periódicos antes de que publicara su primer libro en segundo lugar aparece Reflejos el libro que fue publicado decía casi paralelamente canciones para cantar en las barcas de José Gorostiza es un libro interesante Octavio Paz habla bastante bien del libro sobre todo porque no es un libro de un escritor primerizo ni de un escritor espontáneo ni de un escritor improvisado es el libro de un autor que ya trabaja con mucha paciencia con mucha minuciosidad del texto poético que lo revise y que trata de dejar evidencia de un estilo personal aunque hay influencias de muy distinta índole pero todas bien asimiladas lo mismo que le pasaría a Gorostiz en su momento y es un libro con poco aparato retórico no hay gran de elocuencia en él de pronto son al parecer imágenes estampas análisis muy penetrantes respecto de fenómenos abstractos la muerte el sueño de pronto aparece en la noche que habrán de ser los temas que están presentes en nostalgia de la muerte posteriormente después del libro viene la revista contemporánea y más adelante para 1933 publicó una pequeña plaquette o una plaquette con 10 poemas 10 nocturnos que con el paso de los años formarán el primer núcleo de nostalgia de la muerte más adelante en el año del 38 decía se publica por fin nostalgia de la muerte en Argentina en Buenos Aires por la colaboración de Alfonso Reyes que es quien consigue la editorial para publicar y entonces aparece el volumen completo con las tres partes que tiene todavía actualmente no con todos los poemas porque entonces aparecerán ya la edición definitiva como segunda edición que se hizo en México en 1945 en la edición de 1946 la primera parte Nocturnos tiene 11 poemas los 10 ya publicados en la plaquette del 33 más el Nocturno Miedo que fue colocado en segundo lugar en el orden en que aparecen los Nocturnos después después aparecen otros Nocturnos que a los ojos de muchos críticos Ocredio Paz incluido es la mejor parte de todo el libro de poemas ahí están algunos Nocturnos como el Nocturno en que habrá la muerte el Nocturno Mar el Nocturno de los Ángeles el Nocturno de la Alcoba el Nocturno Rosa todos ellos poemas grandiosos y por último está el apartado llamado Nostalgias que se cierra con el que para muchos es el mejor poema del libro es la décima muerte Finalmente en el año 1948 publica su último libro de poemas Canto a la Primavera y otros poemas un libro que publica a dos años de su muerte Javier Villaurrutia que contiene algunos poemas interesantes algunos son Extensión de los que aparecen en Nostalgia de la Muerte así como tiene La Décima Muerte al final de Nostalgia de la Muerte hay un poema que se llama Décimas de Nuestro Amor en Canto a la Primavera y son dos poemas que suenan bastante parecidos y resueltos de forma semejante con los mismos juegos de palabras con propuestas estilísticas idénticas más allá de que la estructura de la décima es una estructura fija son poemas que suenan muy parecido y a veces el debate entre los lectores es si son mejores las décimas de nuestro amor o la décima muerte parece que al final de la disputa todo el mundo opina que la décima muerte es mucho mejor que las décimas de nuestro amor yo así lo pienso por lo menos hay un poema que se llama Nuestro Amor que es también interesante pero sobre todo el poema me parece a mi mejor de todo el libro de poemas es uno que se titula Amor Conducendo y Aduna Morte un título que está tomado de la divina comedia de la famosísima escena de Paolo y Francesca aquellos enamorados adúlteros a los que se encuentran Dante y Virgilio y que expresan que si bien padecen en el infierno al menos están juntos en el infierno el amor los condujo a la muerte pero están juntos padeciendo en el infierno y es un poema extraordinario con la lectura de ese poema vamos a terminar la revisión de Javier Villaurrutia En Nostalgia de la Muerte como había adelantado ya es un libro de poemas que tiene muchos puntos que le dan gran unidad unidad temática porque hay la elaboración de varios temas para llegar a una conclusión última la que se resuelve con el título del libro a mi me parece un título bastante bueno y que aunque hay quien piensa que es un título facilón a mi me parece un acierto el mismo juego que propone porque generalmente tenemos nostalgia del acontecimiento pasado del cual tenemos recuerdos favorables a menos agradables y quisiéramos revivirlo en algún momento aquí Villaurrutia tiene nostalgia de un acontecimiento que está por venir y sin embargo se puede sentir nostalgia de él porque es tan cierto tan universal que prácticamente se puede vivir tangiblemente la experiencia de la muerte y más por el planteamiento que hace de Javier Villaurrutia los temas centrales de nostalgia de la muerte son tres la noche en primera instancia el sueño posteriormente y la muerte en los últimos poemas en la segunda mitad del libro prácticamente las dos últimas partes del libro el tema ya es la muerte todavía con presencia del sueño todavía con presencia de la noche pero lo primero que hace Javier Villaurrutia es cantarle a la noche porque la noche parece que convierte a los seres a los individuos en seres mucho más sensibles más sensitivos incluso sensuales el mundo tiene la capacidad de erotizarse por completo durante la noche es el espacio del deseo es el espacio de la transgresión también y el espacio de una forma de conocimiento distinta donde las presencias que surgen del mundo son percibidas de una manera diferente que nos alteran los sentidos que nos conmueven profundamente luego vienen los nocturnos que hablan sobre el sueño en los cuales Javier Villaurrutia siempre se ha dicho que está muy influido por la poesía surrealista e incluso parecía que hubiera algunas influencias de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud porque en nocturnos como el nocturno de la estatua el sueño es puesto a fin de cuentas como un espejo el sueño es una una serie de imágenes que nos dan información sobre quienes somos y ahí así se encuentra él la voz poética en esa búsqueda que va haciendo por esos espacios que huyen y que se transforman en otros espacios y en otras esencias de pronto se topa con un espejo y ahí la revelación que va marcando el problema es potencia y se vuelve algo muy singular el sueño tiene una connotación de viaje de viaje de descenso de viaje en un ámbito acuático en el que uno parece que va descendiendo por una escala que cae de un piano invisible le dice y sigue en un descenso tan lento hasta llegar al fondo de un mar en el que no sé nada dice en el que no sé nada porque los pies y los brazos se quedaron en la orilla y aquí anda sin pies sin brazos sin cuerpo es el el ser onírico que está a la búsqueda de una realidad otra y esa realidad acaba encontrándola momentáneamente al fondo del sueño y no es otra que la muerte porque llega al final del poema a decir que el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse en ese momento porque prácticamente son una y la misma cosa pero el sueño es también puesto como una aproximación en la vida al complejo fenómeno de la muerte en el que la conciencia de la vigilia el movimiento corporal el edotismo la sensualidad son otros distintos en ese mar en el que los cuerpos se confunden las esencias son distintas el fuego quema el agua puede quemar también todo se transforma los conceptos mismos son otros las palabras nos remiten a los mismos significados que nos remiten a la vigilia porque todo adquiere una esencia diferente en el mundo del sueño y se penetra en el decía para encontrar realidades nuevas revelaciones nuevas así ocurre también en el nocturno amor en el cual el sueño es el que demuestra o le da la posibilidad de intuir una historia de amor intensa llena de erotismo con el ser amado tendido a un lado en la cama pero dandose cuenta que el ser amado no está con él está rindiéndose los brazos de otro ser y él casi obscenamente lo está viendo dormir lo analiza lo investiga ve sus movimientos y crea una historia brutal en su imaginación que tiene verificación solamente en sus obsesiones en su oscuro deseo después vienen los poemas que empiezan a hablar sobre la muerte la segunda parte del libro aparece en estos poemas el primero de ellos es el nocturno en que habla la muerte es un poema maravilloso aquel en el que dice si mi muerte hubiera venido aquí conmigo a New Haven escondido en un hueco de mi ropa en la maleta como la señal que ya no me recuerda nada si mi muerte particular estoy esperando un instante que solo ya conoce para decirme y en cuanto dice para decirme dos puntos el tono del poema cambia por completo y parece que una nueva voz se apoderará del poeta y es la voz de la muerte la que le da la palabra y es una conmoción compleja la que vive el poeta pero también la que vive el lector porque el lector tiene que asumir que esa muerte de la que habla Villa Urrutia es su muerte su muerte personal no la muerte pensada como una entidad abstracta a la que todos nos dirigimos como ese mundo en el que pensaban los hombres en la antigüedad todo como el mar que intuía Jorge Manrique en las compras con la muerte de su padre cuando decía nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir no es un espacio al que todos nos dirigimos para caer de cabeza y perdernos y perder la existencia la de Villa Urrutia es una muerte próxima personal que lo acompaña a todos lados y el poema y la solución del poema acaban siendo verdaderamente apabullantes es el nocturno en que habla la muerte y el nocturno mar son los que dan bueno parte de las pistas para la interpretación de la propuesta general de Javier Villa Urrutia en el libro de poemas primero porque uno dice que la muerte es un asunto personal cada quien tenga nuestra propia muerte con nosotros que está desde siempre que está fuera de nosotros ya un tiempo dentro y que podemos hacer lo que queramos por ignorarla o olvidarla ella como una con una voz imperativa nos dice siempre aquí estoy no me sientes abre los ojos o ciérralos si quieres porque lo mismo va y cuando el poeta sumercio se convierte en un ser hipersensible que siente que hasta los objetos cobran vida hasta la pluma que tiene entre las manos escribiendo porque es un poema cuya cuya historia entre comillas termina coincidiendo con el presente de la escritura cuando el poeta dice y siento que las letras desiguales que escribo ahora más pequeñas más trémulas más débiles ya no son de mi mano solamente y no le queda más que asumir y no lo está diciendo indirectamente que cada obra que cada respiración que cada movimiento lo llevan a cabo él y su muerte en el nocturno mar queda claro que el mar que lo recorre lento y lento el mar que lo satura con el mortal veneno que lo mata pues duele más que el dolor ese mar es otro que es la presencia otra es la evidencia de la vida que es la evidencia de la muerte y que está en él desde antes de que él naciera lo llevan como un pecado ajeno y un sueño misterioso y ese esa presencia de de la muerte circulando por sus venas que al mismo tiempo la vitalidad acaban fundiéndose en un solo fenómeno y da la idea de que Javier Villarrutia nos está proponiendo entre otras cosas que nacer para él no es empezar a vivir sino empezar a morir y vamos muriendo 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 y todo de pronto su poesía se tiñe ya con la presencia de la muerte el nocturno de la alcoba por ejemplo en el que absolutamente todo lo que está en la alcoba de los dos amantes es otra cosa que evidencia de la muerte recuerden como empieza ese nocturno la muerte toma siempre la forma de la alcoba que nos contiene se pliegan las cortinas porque ahí está presente la muerte es cóncava en el espejo ahí está presente la muerte y luego no se da cuenta que también la muerte es la presencia que deja en el lecho ella cuando ella o él cuando de pronto se incorpora y se para de pie y se pone de pie pero también el sonido de hojas calcinadas que hacen sus pies en la alfombra es la evidencia de la muerte y todo absolutamente todo lo revela esa muerte porque termina diciéndole que no el amor sino la oscura muerte nos precipita vernos cara a cara a los ojos y amarnos más que solos más que solos sin náufragos una vez más solamente entonces toda la experiencia de la relación amorosa se vuelve intensa presionada y trascendente porque está gobernada por nuestra noción de la muerte porque a fin de cuentas pareciera que la muerte nos hace mejores seres porque nos hace mucho más sensibles más perceptivos y más conscientes de estar en ese tránsito hacia ella en la poesía de Villaurrutia la presencia de la muerte es tan apabullante como dije hace un rato tan total desde el punto de vista del propio ser que todo lo transforma en todo interviene a todo le da un carácter mucho más sutil la percepción se vuelve más aguda los sentidos se alertan siempre porque la muerte pensar en ella nos vuelve seres más intensos más vivos a fin de cuentas uno podría pensar que un texto como Nostalgia de la muerte es un elogio obsesivo por la muerte pero no es de ninguna manera un texto en el que el poeta busca la muerte al contrario pareciera que quisiera hacer durar mucho más la existencia para que la entrega a la muerte fuera más intensa como en la relación entre los amantes es una de las reflexiones que hace en el nocturno en la décima muerte en la décima número 7 del poema décima muerte plantea esta relación entre los amantes que en realidad son él y su propia muerte es aquella que dice en el roce en el contacto en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto hay un misterioso pacto del espasmo delirante en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se fundan cuando eres mía y soy tuyo en un instante de esa forma la relación con su propia muerte se acaba de convertir en toda una relación sensual intensa amorosa en un ejercicio del deseo parecía en un ejercicio del deseo que se verifica como la experiencia del amor como un amor porque cuanto más se demora cuanto más se dilate en la seducción parece que la entrega fuera más intensa así que Javier Villaurrutia busca de pronto prolongar o quisiera prolongar la existencia para poder entregarse además consciente a la muerte es muy peculiar que en la última de las décimas del poema con mucha melancolía con tristeza se pregunta ¿qué será muerte de ti? cuando al salir yo del mundo desecho el nudo profundo tengas que salir de mí y de ahí precisamente la nostalgia anticipada por la muerte porque la lleva consigo y algún día va a tener que deshacerse de ella cuando termina con ese poema nostalgia de la muerte nos queda claro que la visión de la muerte de Javier Villaurrutia no está tocado por ninguna filosofía religiosa no está tocado prácticamente por ningún pensamiento trascendente sino solamente por la experiencia inmediata de vivir la propia muerte de pensarla como parte como componente de la vida que potencia la experiencia de la vida y que nos hace seres que nos conectamos más vitalmente con otros seres porque no sabemos a fin de cuentas finitos porque no sabemos a fin de cuentas mortales recuerdo un poco lo que decía Borges cuando habló en el cuento del inmortal dice en algunos momentos los seres humanos somos patéticos porque sabemos que cualquier instante puede ser el último y lo decía si además como si eso no hiciera diferentes de todos los animales tenés la conciencia de la muerte clavada pero la manera como la resuelve Javier Villaurrutia de una manera casi podríamos decir encantadora ya no digamos amorosa erotizada en muchos de los poemas y además nos sirve para hacernos seres sensuales sensitivos hechos para el contacto con los otros bueno pues vamos a leer ahora algunos nocturnos del libro de Javier Villaurrutia por el tiempo podremos leer unos cuantos nocturnos pero trataremos de ir haciendo un análisis lo más minucioso que podamos de los que tengamos oportunidad de leer las dos primeras partes del libro de poemas nocturnos y otros nocturnos todos los poemas que las constituyen tienen este nombre nocturno de la estatua nocturno amor nocturno en que nada se oye nocturno de la alcoba nocturno mar etc solamente hay dos excepciones los dos poemas que inician cada una de estas partes se llaman solamente nocturnos y el tema de ellos es en particular la noche el primer poema de todo el libro el primer nocturno es un poema de los mejores de todo el libro de poemas por su construcción por su propuesta por el análisis profundo que hace de ciertas esencias a Virvia Urrutia profundidad que como ya dijimos le proporciona el contacto con la noche con el misterio incluso acaso con el sueño aunque el sueño apenas es mencionado en algún fragmento del poema el poema voy a leerlo de corrido y luego volveremos a leer estrofa por estrofa para ver cómo están montadas las imágenes y qué es lo que van sugiriendo cada una de ellas dice el nocturno todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra el placer que revela el vicio que desnuda todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio las voces imprevistas que a intervalos enciende el grito de la sangre el rumor de unos pasos perdidos todo lo que el silencio hace huir de las cosas el vaho del deseo el sudor de la tierra la fragancia sin nombre de la piel todo lo que el deseo unta en mis labios la dulzura soñada de un contacto el sabido sabor de la saliva y todo lo que el sueño hace palpable la boca de una herida la forma de una entraña la fiebre de una mano que se atreve todo circula en cada rama del árbol de mis venas acaricia mis muslos inunda mis oídos vive en mis ojos muertos mueren mis labios duros como habrán podido observar en esta primera lectura es un poema de una gran melodiosidad hay recursos que gustan mucho a Javier Villarrutia como las aliteraciones por ejemplo para a pesar de que el verso tiene una estructura libre y las estrofas son unas más grandes que otras y la medida de los versos es irregular a pesar de hecho hay una sonoridad permanente en todo el poema y de si a las aliteraciones lo vuelven todavía mucho más melodioso aquella tantas veces repetida y citada que dice el sabido sabor de la saliva donde parece que la repetición de los heces incluso ejerciera una capacidad de generar más saliva y más salividad de ser que el verso no solamente lo pensemos como abstracción lo imaginemos sino que además lo sintamos en la boca otra de esas aliteraciones es aquella que dice la fragancia sin nombre de la piel otro hallazgo interesantísimo en cuanto a sonido se refiere es un actuno en el que hay varias prosopopeyas porque la noche el deseo el silencio la sombra están haciendo cosas la noche dibuja cosas con su monado y el material con el que dibuja como decíamos la sombra ya nos mete de entrada en una dimensión compleja en la cual no dibuja para que nosotros observemos sobre el fondo del cielo nocturno imágenes vistosas coloridas o por lo menos un paisaje luminoso de estrellas todo es negro sobre negro y en esa negrura acumulada en esa negrura encimada es que nosotros podemos empezar a intuir algunas cosas dice la primera estrofa todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra dos puntos y hay dos ejemplos de lo que dibuja el placer como una revelación y el vicio que nos desnuda placer y vicio preside que fueron esencias propias de la noche los seres humanos acudimos al vicio y al placer para liberarnos de los que somos durante la vigilia para ser otros y para ser otros mucho más intensos la segunda estrofa dice todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio otra antítesis porque en la primera estrofa la noche dibujaba con una mano hecha de sombra y decía era como una invitación a ver la noche vuelta oscuridad acumulada aquí lo que hace sonar lo hace sonar a fuerza de silencios porque la noche es también el ámbito del silencio para Villarrutia pero es tan profundo el silencio que de pronto empiezan a desprenderse de las cosas algunas presencias que considerábamos inexistentes porque estaban ocultas entonces todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio igual que en la estrofa anterior terminando el tercer verso hay dos puntos para ejemplificarnos cuáles son algunas de esas cosas que la noche hace oír y lo que hace oír es las voces imprevistas que en intervalos se enciende el grito de la sangre el rumor de los pasos perdidos tres niveles de sonoridad diferente voces rumor y un grito y ese grito es bien interesante porque es el grito de nuestra sangre a veces pareciera que en la policía de Javier Villarrutia hay esa vocación de introyectarnos tanto de andar indagando dentro de la oscuridad de nuestro cuerpo que de pronto se vuelve imperiosa la necesidad de escuchar esos ritmos de nuestra vitalidad como el rumor de la sangre o el grito de la sangre mejor dicho que nos está diciendo aquí estoy aquí se está verificando la existencia porque la noche me ha dado la posibilidad de desprenderme de todo lo que me distrae para volverme a ser más atento ahora llama mucho la atención que hay una relación de continuidad entre la primera y la segunda estrofas como les decía la última palabra del tercer verso en la primera estrofa va seguida de dos puntos esa palabra es sombra todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra y esa palabra dará el tema para la segunda estrofa todo lo que la sombra se oye con el duro golpe de su silencio dos puntos y nuevamente la última palabra del tercer verso es silencio y el tema de la siguiente estrofa es todo lo que el silencio hace oír de las cosas el vaho del deseo termina el tercer verso con la palabra deseo y marca ya el tema de la cuarta estrofa todo lo que el deseo unta en mis labios la dulzura soñada termina con la palabra soñada que con una variante morfológica aparecerá otra vez el concepto del sueño en la penúltima estrofa y todo lo que el sueño hace palpable de tal manera que se van encadenando unas estrofas con otras y siempre además con una precisión apabullante la última palabra del tercer verso de cada estrofa anticipa el tema de la siguiente estrofa de tal manera que este tipo de recursos al volverse tan evidentes en primer lugar nos dan indicio de ese rigor con el que trabaja el poeta como decía José Gorosti se refirió a su urbina no están instalados en la moda de cortar versos sin sentido en cualquier lugar o de cortar estructuras sintácticas para que aparezcan versos muy a pesar de que no exista melodía aquel poeta está emitiendo la capacidad de ser sonora de sus versos está creando unidades sintácticas que son altamente sonoras como dijimos hace un momento está resolviendo las estrofas como unidades absolutamente independientes pero encadenadas una con la otra y se le da una gran movilidad al poema y está haciendo una propuesta temática fundamental porque la noche nos ha acercado al placer y al vicio porque la sombra nos ha oído cosas que nunca antes hubiéramos oído o en otro espacio no las oiríamos y sigue avanzando y dice todo lo que el silencio hace oír de las cosas igual que la sombra hacía que percibiéramos cosas que nunca habíamos oído oído ahora el silencio hace que algunas presencias algunas esencias se desprenden de las cosas y se nos vuelvan evidentes se nos paren enfrente exigen ser advertidas como por ejemplo el vaho del deseo el sudor de la tierra la fragancia sin nombre de la piel y el poema entonces ya desde el principio nos está metiendo en un ambiente sensitivo sensible sensual porque hay ilusiones al placer al vicio al deseo a la fragancia de la piel además del grito de la sangre además del rumor de los pasos perdidos y entonces viene la estrofa en la que por fin alude el deseo al fin de manera detenida porque el deseo ha estado moviéndose por todas las estrofas como hemos estado viendo todo lo que el deseo unta en mis labios es una imagen prodigiosa el verbo untar aquí sobre los labios en una acción ejercida por el deseo sobre un verbo memorable no solamente la actividad cotidiana de dejar sobre la superficie de un objeto una capa de otro objeto aquí lo que se está untando en mis labios es el deseo mismo y que unta en mis labios el deseo después de los dos puntos nuevamente vienen algunos ejemplos unta en mis labios la dulzura soñada de un contacto y el sabido sabor de la saliva y cada vez parece que nos acercamos más ya no solamente a la experiencia sensible del mundo de afuera sino la experiencia sensible también del propio interior del cuerpo un interior que a fuerza de estar cerrado a fuerza de no tener contacto con la luz más que por algunos orificios la boca los oídos la nariz es absolutamente oscuro y este hombre empieza en sí mismo a fuerza de estar altamente sensibilizado y de pronto aparece una estrofa iniciada por una conjunción y que parece que va a cerrar la enumeración y todo lo que el sueño hace palpable porque también el sueño ya sabemos tiene verificación en la noche su ámbito es la noche ahí se da sobre todo el sueño el sueño hace como acto de dormir como acto de representación de imágenes libres que nos están anunciando nuevas manifestaciones del ser nuevos espacios nuevos objetos ubicos de suyo que se transforman que son inestables pues el sueño nos permite hacer palpables algunas cosas otra es una extraña antítesis es un extraño oxímoron porque el sueño la materia onírica es inmaterial pero provoca que hay cosas que se nos vuelven palpables como la boca de una herida otra imagen prodigiosa por su capacidad de síntesis porque la herida parece una boca y no nos quiere decir Javier Villarrutia que la herida es como la boca sino que habla de la boca de una herida la forma de una entraña y no sabemos cuál entraña pero cualquiera puede ser que tiene una forma y que se nos revela en el sueño y la fiebre de una mano que se atreve que en la acumulación de alusiones a la sensualidad al placer al goce al vicio esta mano que se atreve es una mano intensa que se atreve a transformar completamente el ser del hombre nocturno del hombre de la noche y termina con un verso que dice todo como la gran síntesis del poema todo lo que he dicho todo lo que he sentido todo lo que he intuido circula en cada rama del árbol de mis vendas acaricia mis muslos inunda mis oídos vive en mis ojos muertos muere en mis labios duros y el poema se vuelve extraordinario cuando de pronto nos damos cuenta que la noche de afuera la he introyectado completamente y toda la experiencia de la noche se le ha vuelto experiencia vital la noche corre por cada por cada rama del árbol de mis venas una imagen también prodigiosa ese aparato circulatorio ese sistema circulatorio como un árbol que se ramifica y hasta todos los puntos llega en este caso la experiencia de la noche que es una experiencia sensible sensual y desde dentro acaricia mis muslos e inunda mis oídos y aparece de pronto una primera alusión muy muy lejana pero ya muy evidente al estatua del nocturno del estatua o al estatua del nocturno en que nada se oye en el que dice el tiempo que huyeron los ángulos dejó mi estatua sin sangre para salir en un momento tan lento no interminable descenso etc bueno pues aquí también dice que todo eso vive en sus ojos muertos porque todo lo he estado percibiendo en una de las grandes manifestaciones de la noche que es el sueño o del ser durante la noche el sueño y muere en mis labios duros porque fuerza de estar dormido sus labios no están hechos para las palabras y es una gran paradoja decir que sus labios están mudos y dan muerte a todas las realidades que acabamos de escuchar porque ha ocurrido todo lo contrario las hemos oído armadas de una sonoridad intensa grandiosa por excepcional por bien construida y este es el Javier Villaurrutia de todo el libro de poemas bien pasamos ahora a la lectura del poema nocturno en que habla la muerte es otro de los muy importantes poemas de este libro y marca decía el paso de los primeros nocturnos en los cuales el tema es la noche y el sueño hablar por fin de la presencia de la muerte y definir en buena medida cuál es la idea de la muerte para Javier Villaurrutia dice así el poema lo leeré completo y como hace un momento volveremos a analizar algunas de sus partes con más detenimiento nocturno en que habla la muerte si la muerte hubiera venido aquí a New Haven escondida en un hueco de mi ropa en la maleta en el bolsillo de uno de mis trajes entre las páginas de un libro como la señal que ya no me recuerda nada si mi muerte particular estuviera esperando una fecha un instante que sólo ya conoce para decirme aquí estoy te he seguido como la sombra que no es posible dejar así nomás en casa con un poco de aire cálido invisible mezclado al aire duro y frío que respiras como el recuerdo de lo que más quieres como el olvido si como el olvido que has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora y es inútil que vuelvas la cabeza en mi busca estoy tan cerca que no puedes verme estoy fuera de ti y a un tiempo dentro nada es el mar que como un dios quisiste poner entre los dos nada es la tierra que los hombres miden y por la que matan y mueren ni el sueño en que quisieras creer que vives sin mi cuando yo misma lo dibujo y lo borro ni los días que cuentas una vez y otra vez a todas horas ni las horas que matas con orgullo sin pensar que renacen fuera de ti nada son estas cosas ni los innumerables lazos que me tendiste ni las infantiles argucias con que has querido dejarme engañada olvidada aquí estoy y no me sientes abre los ojos ciérralos si quieres y me pregunto ahora si nadie entró en la pieza contigo a quien cerró cautelosamente la puerta que misteriosa fuerza de gravedad hizo caer la hoja de papel que estaba en la mesa porque se instala aquí de pronto y sin que yo la invite la voz de una mujer que habla en la calle y al oprimir la pluma algo como la sangre late y circula en ella y siento que las letras desiguales que escribo ahora más pequeñas más trémulas más débiles ya no son de mi mano solamente todo el poema es una estructura prodigiosa y se va incrementando incrementando su fuerza desde el momento en que él tiene esa primera suposición que hubiera pasado que pasaría si mi muerte estuviera conmigo aquí en New Haven para pasar a hablar de su muerte personal su muerte particular y para después dejarla hablar y está esperando un momento para decirme dos puntos y empieza a hablar de la muerte y todo de la muerte es absolutamente cotidiano todo el poema está montado en una estructura de reproducción de la palabra más práctica más utilitaria más cotidiana no se no asoman en ningún momento en el poema metáforas complejas juegos de palabras complejos el poema es diáfano y transparente y tiene un ritmo además a pesar de ser un verso nuevamente sin medida regular está también construido que los acentos le van dando una gran melodiosidad las pausas que va poniendo en el verso el alterar las medidas de versos largos junto a versos cortos las anáforas las repeticiones están presentes a cada momento nada 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 ni 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 como el recuerdo como el olvido todos esos recursos que el poeta intuye conoce y administra perfectamente alrededor de todo el texto entonces si empiezo con esta suposición ¿qué pasaría si mi muerte hubiera venido aquí con New Haven y le doy una dimensión no metafísica no es la muerte trascendente no es la muerte esperando un espacio de reflexión profunda de desesperación es la muerte que lo pesca en el lugar más cotidiano y que se imagina que podría estar escondida en las páginas de un libro en la ropa en la maleta en cualquier parte y esperando además un instante que solo ella conoce para decirme entonces le empieza a hablar la muerte y la muerte le dice aquí estoy te he seguido a todas partes y no te puedes despegar de mí soy como la sombra que llevas a todas partes soy como el recuerdo de lo que más quieres y junto al recuerdo alude al olvido porque pareciera que fueran la misma dimensión en ese instante en el que todo se afantasma en el que todo se relativiza porque la muerte ha tomado la palabra y pareciera que el recuerdo y el olvido son exactamente lo mismo el olvido que quisieras ejercer el olvido que has dejado caer sobre las cosas le dice nada es el mar y elude al mar como esta presencia gigantesca grandiosa que en el entorno de lo humano es una de las presencias más vastas que conocemos no tenemos capacidad de conocer sino de intuir las distancias estelares pero la gran distancia que hay entre dos continentes a lo que nos es dable recorrer pues esa distancia es nada comparada con la presencia de la muerte que se está revelando como un ser que vive y se mueve por él a todos lados ni la cuenta de días que hace una vez tras otra a todas horas nada es tan importante como esta presencia de la muerte que parece que además no solamente se le revela para decir que está con él sino que es una presencia que acaba dominando al grado que le dice al final de la primera tirada de la primera larga estrofa aquí estoy y no me sientes abre los ojos o ciérralo si quieres porque aquí voy a estar siempre y entonces por fin hay un pequeño espacio en blanco y empieza la siguiente estrofa después de esa larguísima tirada de versos en los que habla la muerte tomándole la palabra que surgió de la conjetura de él y la retoma el poeta y ahora vuelve a preguntarse cosas primero pero se preguntaba que pasaría si la muerte viniera conmigo y ahora se pregunta y lo dice y me pregunto ahora si no adentro en la pieza contigo a quien cerró cautelosamente la puerta y ahora tiene por fin la capacidad de oír sonidos ejecutados de manera cautelosa y también se pregunta que misteriosa fuerza de gravedad hizo caer la hoja de papel que estaba en la mesa y nosotros advertimos que no solamente por atención en esos pasos sino que también ahora tiene la capacidad de advertir incluso misteriosas fuerzas de gravedad y por último pregunta también ¿por qué se instala aquí de pronto y sin que yo le invite la voz de una mujer que abre en la calle como tantos sonidos que nos rodean y que no percibimos o que estamos concentrados en algún pensamiento particular con la atención puesta en algún objeto en alguna persona y el ruido de la existencia del mundo se nos fuga y en este momento de pronto lo atrapa y no sabe por qué se ha vuelto tan sensible a la experiencia del mundo y entonces viene la estrofa final dice y al oprimir la pluma él que está escribiendo este poema él que está escribiendo esta revelación algo como la sangre late y circula en ella y parece que incluso la pluma hubiera cobrado vida pero es un prodigio la imagen porque es él el que le está trasladando esa sensación de pronto se está tan alterado por la revelación que está viviendo que el pulso acelerado que se refleja incluso en los dedos parece que se estuviera registrando y tuviera verificación en la pluma misma y en la pluma algo como la tinta late y circula en ella y siento que las letras desiguales que escribo ahora más pequeñas más trémulas más débiles porque claro que está alterado porque ese nerviosismo de lo que acaba de enterarse lo ha vuelto un ser distinto y por eso la pluma le tiembla y por eso las letras son trémulas temblorosas pues esas letras ya no son de su mano solamente porque ahora por fin asume con absoluta certeza que la muerte y él forman parte de la misma historia vital y todo lo que lo hace lo hace en consonancia con su muerte es un poema estrujante complejo maravilloso el lecturo en que habla de la muerte bueno para terminar esta sesión vamos a leer un poema del libro canta la primavera y otros poemas ya lo mencioné hace un rato se titula amor conduce en hoy a don a morte es un poema muy interesante porque es un poema narrativo cuenta una historia está sugerida una historia la historia de dos amantes que se extrañan se juntan él la observa la observa dormir se pone celoso porque no sabe con quien estará soñando lo mismo que ocurre en el nocturno amor la despierta con un beso la caricia y finalmente se funden uno en el otro y en esa entrega amorosa hay la necesidad de encontrar al otro de apoderarse del otro y de saber a fin de cuentas que nunca podrán saciar la necesidad que sientan uno por el otro hasta que finalmente vencidos por el amor se retiran y cada uno se recoge en sí mismo y queda dormido dice en el poema lo siguiente amar es una angustia una pregunta una suspensa y luminosa duda es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo amar es reconstruir cuando te alejas tus pasos tus silencios tus palabras y pretender seguir tu pensamiento cuando a mi lado al fin inmóvil callas amar es una cólera secreta una helada y diabólica soberbia amar es no dormir cuando en mi lecho sueñas entre mis brazos que te ciñen y odiar el sueño en que bajo tu frente acaso en otros brazos te abandonas amar es escuchar sobre tu pecho hasta colmar la oreja codiciosa el rumor de tu sangre y la marea de tu respiración acompasada amar es absorber tu joven sabia y juntar nuestras bocas en un cauce hasta que de la brisa de tu aliento se impregnen para siempre mis entrañas amar es una envidia verde y muda una sutil y lúcida avaricia amar es provocar el dulce instante en que tu piel busca mi piel despierta saciará un tiempo la avidez nocturna y morir otra vez la misma muerte provisional desgarradora oscura amar es una sed la de la llaga que arde sin consumirse ni cerrarse y el hambre de una boca atormentada que pide más y más y no se sacia amar es una insólita lujuria y una gula voraz siempre despierta pero amar es también cerrar los ojos dejar que el sueño invada nuestro cuerpo como un río de olvido y de tinieblas y navegar sin rumbo a la deriva porque amar es al fin una indolencia es un poema que cuenta una historia una historia de amor una historia que se repite y se repite y se repite y está contándose una vez una de esas etapas del encuentro de dos seres que se aman que se unen que se funden que finalmente se rinden y vuelven a separarse empieza con un con una enunciación casi de carácter romántico el poema tiene un carácter amoroso romántico pero no me refiero a esa connotación sino a la connotación del movimiento romántico puede parecer hasta excesivo y grande y alocuente en la exposición de este sentimiento de quien solamente está pensando en la otra persona amar es una angustia una pregunta una suspensa y luminosa duda es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo a poco está de convertirse en una expresión cursi y desbordada de este amante que quiere tenerla siempre presente y tiene temor de que pueda revelarle algo que no le disgusta y sigue amar reconstruir cuando te alejas tus pasos tus palabras tus silencios y pretender seguir tus pensamientos cuando a mi lado al fin inmóvil calles hay esa gran obsesión en el amante y después amar es no dormir cuando en mi lecho sueñas entre mis brazos que te ciñen y leer el sueño en que bajo tu frente acaso en otros brazos te abandonas y más obsesivo todavía no le basta con observarla dormir sino que pone su pecho sobre su cuerpo y dice amar es escuchar sobre tu pecho hasta colmar la oreja codiciosa el rumor de tu sangre y la marea de tu respiración acompasada amar es absorber tu joven sabia entonces el acercamiento ya es mayor no solamente la observa no contento con poner su oreja en el pecho ahora la besa como si quisiera en el beso absorber la vitalidad de ella su joven sabia y juntar nuestras bocas en un caos hasta que de la brisa de tu aliento se impregnen para siempre mis entrañas también aquí eso nos juega un papel importantísimo nos da necesidad de fundirse y de llenarse de la esencia de ella aspirarla y no robarla la vitalidad pedir que la comparta con él y del beso viene amar es provocar el dulce instante en que tu piel busca mi piel despierta por fin ella ha reaccionado del sueño por fin está tan intensamente apasionada como él saciar un tiempo la vida es nocturna y morir otra vez la misma muerte provisional desgarradora y oscura esa pequeña muerte como llaman los franceses al orgasmo que siempre es provisional que no es la muerte definitiva de la que quieren entregarse a los amantes y dice más adelante amar es una sed la de la llaga que arde sin consumirse ni cerrarse y el hambre de una boca atormentada que pide más y más y no se sacia porque no hay límite para la necesidad de entrega amorosa porque no hay posibilidad de cancelar la pasión según el poema está contando y así las imágenes son pasan de lo cursi a ser imágenes intensas sensuales donde están los adjetivos en un papel importante tu joven sabia dulce instante pero hay algo que potencia el significado del poema entre estas estrofas van apareciendo algunos pareados que dicen amar es una cólera secreta un helado y diabólica soberbia y tres estrofas después amar es una envidia verde y muda una sutil y lúcida avaricia y dos estrofas más abajo amar es una insólita lujuria de una gula voraz siempre desierta y la estrofa última cuando cada uno de ellos se abandona al encuentro consigo mismo y deja a su amante descansar dice que amar es al fin una indolencia una manifestación de la pereza es evidente lo que está pasando en el poema para Villa Urrutia los siete pecados capitales son un ingrediente necesario de la pasión amorosa no hay amor puro y santo no hay amor despegado de la obsesión despegado de los celos que aquí son manifestados como envidia los siete pecados capitales cada uno de ellos aparece como síntesis de cada una de las estrofas como mencionando cuando él piensa que está entregándose a otro en el sueño a lo de la envidia cuando quiere absorber su joven sabio hasta que se impregnen desoliento sus entrañas apela a la avaricia cuando provoca el dulce instante en que su piel busca la piel despierta y finalmente se funden pues obviamente alude a la lujuria y cuando dice que es el hambre de una boca atormentada que pide más y más y no se sacia ahí está presente la gula y finalmente se rendirse en la languidez posterior a la entrega de los cuerpos como una última manifestación de la pureza es un poema que necesita ser extremadamente explícito en su carácter subversivo para subvertir absolutamente todo para mostrar que el amor puro es un amor vano huero que no tiene ninguna trascendencia pero que la muerte está tocado iluminado por el pecado es el amor trascendente lo que da mucho sentido al título a ese verso de Dante enunciado por Paola cuando le dice le cuenta a Dante la historia de ella y el cuñado la historia de los dos seres infieles adúlteros que van a dar al infierno pues aquí parece que Villarrote estuviera recreando esa escena reivindicando cuánto bien cuánto vale la pena ir a parar al infierno si la experiencia amorosa atraviesa por un escenario como este pero bueno paremos aquí para poder escuchar y dar respuesta a algunas de las preguntas que espero generosamente hayan ido formulando ustedes a lo largo de esta exposición repito espero que la voz haya sido la suficiente para que todo esto quedara medianamente claro gracias 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 Gracias.